Hola, me alegra darte la bienvenida a mi canal, Mundo de Historias. Tengo muchas historias de vida interesantes que quiero compartir contigo. Disfruta escuchando. Peppy salió al balcón de su lujosa villa, sosteniendo una taza de aromático café en la mano, y miró hacia abajo a su esposo, que chapoteaba en el agua azul de la gran piscina. Vito suspiró ruidosamente, se sumergió lentamente hasta el fondo y luego emergió, dándose la vuelta para quedarse flotando de espaldas en el agua, como una criatura marina disfrutando de los rayos del sol. Peppy le saludó con la mano, pero él no respondió, le estaba demasiado sumido en sus pensamientos o simplemente disfrutando de la tranquilidad de la mañana. Bajando por la amplia escalera de mármol, Peppy cruzó las puertas francesas hacia la cocina. En la mesa, había una taza con café a medio terminar, un mal hábito de Vito que ella nunca logró corregir. Recogiendo su taza y la de su marido de la mesa, se acercó a la ventana, observando cómo su figura se reflejaba en el fondo de la piscina como una mancha oscura. Diez años juntos, y él sigue siendo igual de enigmático, pensó ella, sintiendo un leve sabor amargo en la boca. Vito Mateo, un importante hombre de negocios y dueño de un imperio de transporte, comenzó su carrera con una decena de coches baratos y modestas ganancias. Ahora sus ingresos se contaban en millones, y podía permitirse cualquier capricho, incluida una villa lujosa con piscina y jardín. Vito, a su manera, amaba a su hermosa esposa y adoraba a su hijo de ocho años, que era una copia exacta de él tanto en apariencia como en carácter. Diego asistía a la mejor escuela de la ciudad, a donde lo llevaba y recogía diariamente un leal guardaespaldas. Estudiaba bien, sin causar problemas adicionales a sus padres. Mientras tanto, su esposa Pepi se quedaba en casa, disfrutando de la vida y dedicando todo su tiempo a las diversiones, salones de belleza y a su pasatiempo convertido en pasión, la pintura. Desde la mañana hasta la noche podía estar en su estudio, especialmente diseñado para la creatividad, experimentando con los colores en el lienzo. Sus obras no se podían considerar obras maestras, pero gracias a los buenos maestros que Vito había contratado, los paisajes y bodegones pintados por Pepi resultaban bastante aceptables. Algunos de ellos incluso fueron vendidos por Vito, y un par fueron regalos para sus amigos. Apenas despertándose, Pepi solía ir a su taller, donde podía pasar horas jugando con las pinturas en el lienzo, pero aquella mañana su corazón estaba intranquilo y ansioso. Sirviéndose una taza de café fresco, arregló su cabello rubio que caía en cascada sobre sus hombros y se acercó más a la piscina para hablar con su esposo. —¿Vito, desayunamos juntos hoy? —gritó ella, llamando su atención. Vito giró lentamente la cabeza, sonrió y emergió del agua. —Suena tentador, querida. Subiré en cinco minutos. Pepi asintió, aunque su corazón todavía estaba lleno de dudas. Últimamente, Vito se había estado alejando de ella y de Diego, pasando cada vez más tiempo fuera de casa. Pepi no quería pensar lo peor, pero algo en su alma la inquietaba y la hacía preocuparse. Vito subió después de unos minutos, fresco y vigorizado tras nadar. Sonrió a su esposa y se acercó a la mesa, donde el desayuno ya estaba servido. —Hoy estás muy pensativa, Pepi —dijo él, sentándose y sirviéndose un vaso de jugo de naranja. —¿En qué piensas? Pepi colocó un plato de tortilla frente a él y se sentó enfrente. —Sabes, a veces me parece que algo falta en nuestras vidas —dijo ella, desviando la mirada con melancolía. Vito, levantándose de la mesa, miró a su esposa. —Estoy completamente de acuerdo contigo. Nos falta otro pequeño que traiga alegría a nuestra vida y te libere del aburrimiento. Pepi arrugó su bonita nariz con desagrado y apretó los labios, sin responder a su esposo. No quería tener otro hijo. Vito la besó de despedida y se fue a la oficina, mientras Pepi se quedó en casa. Su estudio estaba lleno de pinturas incompletas y decidió dedicar el día al arte. La inspiración llegó de repente y pronto su pincel volaba sobre el lienzo, creando un nuevo paisaje. Así de tranquila y apacible transcurría la vida en la silenciosa villa, escondida de miradas ajenas por frondosos árboles y arbustos, hasta que un día Pepi decidió revisar los trajes de su marido. No sabía por qué lo hacía, pero algo ese día no fue como siempre. Al guardar otra chaqueta en el armario, Pepi sintió de repente el olor de un perfume ajeno, distinto al que ella prefería. Un delicado aroma de sándalo, que Pepi no soportaba, le hizo cosquillas en la nariz y estornudó. ¡Qué demonios! Susurró mientras inhalaba ese olor nuevamente. Una vaga duda se apoderó del corazón de Pepi y empezó a olfatear todos los trajes de su esposo. Varios de ellos, incluso después de la limpieza, desprendían ese desagradable aroma para ella. Su corazón latía aceleradamente y sintió un nudo en la garganta. Pepi intentó controlarse. Sabía que las sospechas podrían destruir su matrimonio. Pero ese perfume no podía ser una casualidad. Se alertó y decidió preguntarle directamente a Vito quién era la chica que lo acompañaba constantemente. Esa misma noche tuvo lugar la desagradable conversación. Cuando Vito, Pepi y Diego terminaron de cenar y enviaron a su hijo a su habitación, Pepi, nerviosa y estrujando la servilleta, miró a su esposo. Vito, últimamente has dejado de prestarnos atención a Diego y a mí, empezó a hablar con cautela. Vito levantó la mirada de su taza de té y respondió con calma. Diego ahora no tiene tiempo para paseos y holgazanería. Si no lo has notado, además de la escuela, también tiene entrenamientos de fútbol. Lo inscribí con el mejor entrenador para que no crezca como un holgazán. Y tú estás siempre ocupada, o no puedes pintar el océano o llega otra amiga a visitarte. Pepi bajó la vista. Últimamente, en efecto, se había dedicado más a sí misma que a su familia. Vito, debo preguntarte, continuó ella, tratando de hablar con calma, ¿con quién te has estado viendo últimamente? ¿De quién es ese perfume tan sorprendente? Vito se encogió de hombros y levantó las manos. No entiendo de qué hablas, Pepi. Ella insistió. Hoy estuve revisando tus trajes y sentí el olor de un perfume que nunca antes había sentido. Este olor es insoportable para mí. ¿Qué perfume es ese y de dónde proviene? Vito suspiró y tomó un sorbo de té. De verdad no lo sé, Pepi. Tal vez provenga de alguien en la oficina. ¿Sabes cuánta gente hay allí todos los días? Por cierto, ya no noto los olores. Debo estar envejeciendo. Vito sonrió y le guiñó un ojo a su esposa. Comprendiendo que no obtendría más de su marido, Pepi trató de cambiar de tema. Vamos a irnos de vacaciones juntos, propuso ella, levantando la mirada de manera soñadora hacia la gran lámpara que adornaba el techo. ¿Acaso estás cansada? Vito la miró sorprendido. Aunque es cierto, hace tiempo que no salimos juntos en público. Pepi no sabía cómo reaccionar a sus palabras. Por un lado, quería creer en sus explicaciones, o por otro lado, algo dentro de ella le susurraba que su marido le estaba mintiendo. Quería aclarar la situación, pero temía destruir su frágil mundo familiar, que últimamente le parecía especialmente vulnerable. La noche pasó en silencio. Después de cenar, Vito llamó a Diego y, al colocar las piezas de ajedrez, perdieron de inmediato la conexión con la realidad, sumergiéndose en el juego, mientras Pepi sacaba una nueva revista de moda y se sumergía en el mundo de la belleza y las joyas. Pepi decidió no volver a sacar el tema del perfume ajeno, con la esperanza de que sus sospechas fueran infundadas. Pero las dudas ardían en su alma como una leve rasgadura. Acostaba en la cama junto a Vito, escuchaba su respiración pausada e intentaba dormir, pero los pensamientos pesados no la dejaban en paz. Al día siguiente, guardando las pinturas en su taller, Pepi no dejaba de pensar en la conversación de la noche anterior. Decidió que debía prestar más atención a lo que sucedía a su alrededor. Tal vez así podría comprender lo que realmente estaba ocurriendo. Por la noche, cuando Vito volvió del trabajo, Pepi intentó comportarse como de costumbre. Cenaron juntos, conversando sobre cosas cotidianas. Vito le parecía tranquilo y relajado, pero Pepi no podía deshacerse de la sensación de inquietud. Después de la cena, cuando Diego se fue a dormir, Pepi olió discretamente a su marido y no percibió el desagradable aroma. Luego, abrió el armario. Compré un vestido nuevo, querido. No te imaginas lo bien que me queda. Vito la miró con una ligera sonrisa. Excelente, querida. Hay que mostrarlo en sociedad, dijo mientras tomaba a Pepi en brazos y la echaba en la cama. Unos días después, Vito llamó a Pepi y le dijo que estuviera lista esa noche para asistir a una gala benéfica. Tengo una negociación prometedora y debes estar simplemente encantadora. Aunque, ¿por qué te lo digo? Sonrió. Tú ya lo sabes. Por la noche, Pepi y Vito subieron de la mano al salón de uno de los hoteles más caros de la ciudad, donde se llevaría a cabo la cena benéfica. Su elegante vestido susurraba suavemente, atrayendo las miradas admirativas de los hombres por los que pasaba. Vito también lo notó, y no sin razón, al darse cuenta de lo envidiosos que estaban de él, se alegró de que esa mujer le perteneciera solo a él. Se detuvieron en la entrada, y Pepi sintió un ligero pinchazo de orgullo. Todas las miradas estaban puestas en ellos. Vito, a su manera, la amaba, entendiendo que su belleza y habilidad para comportarse en sociedad a menudo lo ayudaban en los negocios, especialmente al cerrar contratos ventajosos. Él se sentía orgulloso de ella, aunque a veces anhelaba un poco más de cariño y ternura, que Pepi había ido perdiendo en los últimos tiempos. —Te ves espectacular, Pepi —dijo Vito inclinándose hacia su oído. —Este vestido nuevo es simplemente magnífico. Estoy seguro de que hoy causará sensación. —Gracias, querido —respondió ella, tratando de ocultar la tensión en su voz. —Haré lo posible. Entraron al salón, donde los invitados ya se habían reunido. Pepi notó con orgullo como los hombres no le quitaban los ojos de encima, mientras las mujeres susurraban a sus espaldas. Ella sabía que a Vito le gustaban esos momentos, cuando su esposa se convertía en el centro de atención. —Vito, Pepi, qué placer verlos. Le saludó uno de los socios de Vito al acercarse a ellos. Después de besar la mano de Pepi, continuó. —Estás deslumbrante, simplemente encantadora. —Gracias, Martín —sonrió Pepi. —Nos alegra verte aquí. —Vito, eres un hombre afortunado —continuó Martín, lanzando una mirada envidiosa a su socio. —Sí, Martín, lo sé —respondió Vito con una sonrisa, abrazando a Pepi por la cintura. —Ella es realmente maravillosa. La velada transcurrió entre interminables conversaciones, risas e intercambios de cortesías. Vito disfrutaba de la compañía de su esposa, viendo cómo sus socios no le quitaban los ojos de encima. Sabía que la reputación era importante en los negocios, y una imagen perfecta de la familia era valiosa para él. Pepi entendía muy bien lo hermosa que era y no quería perder esa belleza. No quería ni oír hablar de tener un segundo hijo, pensando que eso podría afectar su figura y su apariencia. Dio a luz a Diego solo porque temía perder a Vito. No sentía un amor especial por su hijo, algo que era evidente para todos, excepto quizás para el propio Diego. —Vito, me gustaría hablar contigo —dijo Pepi en voz baja cuando se alejaron de otro grupo de invitados. —¿De qué? —preguntó Vito, con un tono de alerta mientras su sonrisa se desvanecía un poco. —Sobre nosotros —respondió ella— sobre nuestra familia. —Hablaremos de eso más tarde —contestó él, lanzándole una mirada enigmática. —Ahora no es el momento. Y estoy seguro de que te gustará nuestra conversación. Vito besó a su esposa con ternura, y Pepi sintió como sus dudas sobre la fidelidad de su marido se disipaban como humo con una ráfaga de viento. Regresó con los invitados, esforzándose por mantener la apariencia de una mujer elegante y tranquila, la fiel compañera de su esposo millonario. Pero por dentro, ardía de curiosidad, sin saber que le tenía preparado Vito. Finalmente, todos los invitados se retiraron, pero Vito y Pepi no se fueron a casa. En lugar de eso, Vito invitó a su esposa a una lujosa suite en el hotel. Había preparado la sorpresa con antelación, deseando revivir la magia de sus primeros años juntos, cuando cada día parecía una celebración. Apenas Pepi cruzó el umbral de la habitación, se detuvo asombrada. La suite estaba decorada con un gusto incomparable. Un sendero de pétalos de rosas rojas y blancas llevaba desde la puerta hasta la amplia cama, los pétalos aromáticos parecían abrir una puerta a otro mundo, donde el pasado se fusiona con el presente en un torbellino de recuerdos. El aire en la suite estaba impregnado de un sutil aroma de frescura y notas florales, exactamente la combinación que tanto le gustaba a Pepi, y el suave brillo de las velas añadía intimidad y calidez. Sobre la pequeña mesa junto a la ventana había frutas, maduras, jugosas, resplandecientes con gotas de rocío, y al lado, una botella de vino añejo, que parecía esperar el momento perfecto para revelar su buquete de sabores. Todo esto provocó en Pepi sensaciones complejas pero placenteras. Se sintió joven de nuevo, libre de las preocupaciones y ansiedades que se habían acumulado durante los años de su matrimonio. Su corazón respondía con calidez a cada gesto tierno de Vito, a cada una de sus palabras. Pasaron una noche inolvidable que les recordó los primeros años de su vida juntos. Por la mañana, acurrucados en la cama, disfrutaban de la compañía del otro. ¿Por qué no puedes ser siempre así? Preguntó suavemente Pepi a su esposo, quien cariñosamente besaba sus dedos. Porque después del trabajo generalmente estoy muy cansado, y tú me pides lo imposible, respondió Vito, bostezando dulcemente. Y además, ¿sabes? Me gustaría mucho tener una hija, ¿por qué no tenemos otro hijo? Pepi retiró su mano de la de su esposo y se sentó en la cama, frunciendo el ceño. Vito, ya tenemos un hijo, tú querías un heredero, y ahí lo tienes. Pero una hija podría arruinar mi figura impecable. Y luego, de nuevo esas lágrimas, mocos, médicos, no, ya he pasado por eso, y no quiero volver a hacerlo. ¿Y si resulta ser otro niño? ¿Pedirás un tercer hijo? Vito suspiró y se dio la vuelta. Le dolía escuchar esas palabras. Él soñaba con tener una gran familia unida, con tres o incluso cuatro hijos. Él creció solo, y siempre le faltaron hermanos menores de quienes podría haber cuidado. El cuidar de alguien era una de sus características y convivía sorprendentemente con la exigencia y severidad de su carácter como jefe. El deseo de tener una hija no había dejado a Vito en muchos años, por eso organizó esta celebración para su esposa, con la esperanza secreta de que ella se ablandara y aceptara tener otro hijo. Pero Pepi, preocupada solo por su belleza y libertad, se mantuvo firme. La noche en el hotel y el comportamiento de Vito habían eliminado la preocupación del corazón de Pepi. Se convenció de que Vito la amaba tanto como antes, y si había habido algún interés pasajero, había desaparecido de su horizonte. Pepi se relajó, pero fue un error. Una mañana, cuando Vito se fue a una reunión de negocios, Pepi se sintió inspirada. Decidió que uno de sus paisajes recientemente pintados encajaría perfectamente en la oficina de su esposo. Eligió un marco hermoso y se dirigió a la oficina con el cuadro bajo el brazo. En la habitación, impregnada de una atmósfera de sobriedad empresarial, Pepi se detuvo en el centro y comenzó a buscar el lugar perfecto para su creación. Su mirada cayó casualmente sobre una foto de familia que siempre estaba en el escritorio de Vito. Esta vez, la foto estaba un poco torcida, lo cual inmediatamente llamó su atención. ¡Qué raro! pensó Pepi, acercándose para enderezar el marco. ¿Cómo pudo no darse cuenta Vito, que ama el orden perfecto? Pero en cuanto tocó la foto, un pequeño llavero cayó al suelo. Pepi se sorprendió aún más, ya que Vito nunca guardaba sus pertenencias personales bajo llave. Se apresuró a revisar los cajones del escritorio. Todos, excepto el último, se abrieron fácilmente bajo su mano. Al insertar la llave en la cerradura y girarla, abrió el último cajón. Allí, bajo una capa de papeles, encontró una pequeña caja azul. Un ligero nerviosismo invadió a Pepi cuando levantó cuidadosamente la caja y la abrió. Dentro, sobre un suave cojín de terciopelo, había unos exquisitos pendientes de oro. Estaban finamente elaborados con un patrón tallado, adornados con grandes esmeraldas verdes cuyas facetas jugaban con la luz a cada movimiento. Los pendientes eran elegantes, con un delicado grabado en el oro que creaba la ilusión de una fina telaraña enmarcando las piedras. Pepi se quedó inmóvil por un momento, sosteniendo este hallazgo inesperado. Siempre supo que Vito tenía un excelente gusto, pero la esmeralda era algo inesperado. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras examinaba los pendientes. ¿Por qué esmeralda? Pensó ella. Esta piedra era indudablemente hermosa, pero no era de su agrado y no combinaba con el color de su piel y sus ojos azul oscuro. Se detuvo un momento, sintiendo emociones encontradas, alegría por el regalo inminente y decepción por la elección de la piedra. Devolviendo los pendientes a la caja, Pepi decidió que probablemente Vito se estaba preparando para el aniversario de bodas, que estaba muy cerca. Cuidadosamente, colocó la caja de nuevo bajo la capa de papeles, cerró el cajón y escondió la llave en su lugar habitual debajo de la fotografía. Al salir de la oficina, donde no encontró un lugar adecuado para el paisaje, Pepi se detuvo un momento en la puerta y, mirando el escritorio de Vito, murmuró pensativa para sí misma. ¿Por qué eligió la esmeralda? ¿Olvidó que prefiero topacios, zafiros y diamantes? Con el cuadro en las manos, se dirigió lentamente al salón, sumida en pensamiento sobre su relación con Vito, que parecía estar llena de sorpresas a cada paso. Una mañana, Pepi se despertó como de costumbre y, acurrucada en la suave cama, intentaba planificar su día. La puerta del dormitorio se abrió de golpe y Pepi vio un enorme ramo de flores frescas. Un suave susurro y el aroma de las rosas eliminaron instantáneamente los restos de sueño. Un segundo después, vio a Vito, quien sonreía felizmente, oculto detrás del ramo. Feliz aniversario de bodas, querida, dijo él dulcemente y le entregó las flores. Pepi, que casi había olvidado la fecha, tomó el ramo, sintiendo como cada pétalo emanaba una frescura inigualable, las flores habían sido recién cortadas y entregadas. Su esposo se inclinó y la besó en la frente y luego, sonriendo enigmáticamente, sacó del bolsillo de su chaqueta una pequeña caja azul. Pepi la miró con interés, tratando de no mostrar con ningún gesto que ya sabía lo que había en la caja. Y aquí hay un poco más de belleza para ti, dijo Vito, entregándole la caja. Pepi la abrió y dio un pequeño grito, en parte de alegría, pero más de sorpresa, sobre el cojín había unos hermosos pendientes de oro con topacio azul. Sus ojos se agrandaron instantáneamente de asombro. Vito, interpretando la exclamación de su esposa como una expresión de alegría por el regalo, la abrazó y la besó con fuerza. Son magníficos, Vito. Como siempre, sabes exactamente lo que me gusta, dijo Pepi con una sonrisa, tratando de ocultar su inquietud. Vito la miraba, sus ojos brillando con orgullo y amor. Topacio, topacio azul, una piedra que combina también con tus ojos. Y ellos son increíblemente hermosos. Pepi entrecerró los ojos. ¿La esmeralda no resalta la belleza de mis ojos? Una piedra de un verde brillante en un marco dorado. Si lo deseas, Vito no reaccionó externamente a la pregunta de su esposa, demostrando que tenía un control admirable sobre sí mismo. Podemos ir a la tienda y elegir unos pendientes de esmeralda para ti. A Pepi le estaba por escapar de los labios que ya había visto los pendientes con esmeraldas en la oficina de su esposo, pero se dio cuenta a tiempo de lo grandioso que sería el escándalo si Vito se enterara de que ella había estado en su oficina hurgando en los cajones de su escritorio. Esta prohibición había sido establecida antes del día de su boda y Pepi nunca la había violado, pero tampoco Vito había dado motivos antes. ¿O acaso ella no había notado nada? Solo lo supuse, Pepi besó agradecida a su esposo y sacó un pendiente de la caja. Son divinamente hermosos. Quiero verte feliz respondió Vito en voz baja tomando sus manos pero ahora perdóname tengo que irme. Me voy a la oficina y tú no olvides esta noche cenamos en el restaurante en familia tú, yo y Diego. Estén listos para las seis. Vito volvió a besar a su esposa con firmeza y bajó rápidamente por las escaleras. Un minuto después Pepi escuchó el sonido de un coche que se alejaba. Ella se sentó en la cama y comenzó a examinar el regalo. Tal vez me equivoqué y en la luz tenue de la oficina confundí el color de la piedra. Pepi hablaba consigo misma tratando de ahuyentar la sospecha. No, esos no son los pendientes. Esos son mucho más pequeños y la piedra en ellos era diminuta. Se puso un albornoz y bajó al despacho de su esposo. Rápidamente se acercó a su escritorio, levantó el marco con la foto familiar que estaba en su lugar habitual, pero la llave no estaba allí. Pepi tiró del cajón inferior del escritorio, se abrió sin problemas, ya que no estaba cerrado con llave, al igual que todos los demás. En el cajón había unos papeles, sobres viejos abiertos y dos lápices afilados. No había caja. Pepi revisó todos los cajones del escritorio cuidadosamente, levantó todos los papeles, la caja había desaparecido. La mujer se sentó pensativa en la silla de trabajo de Vito. ¿Tal vez se dio cuenta de que compró la piedra equivocada y cambió los pendientes? Pepi se intentaba tranquilizar, aunque nuevamente una inquietud comenzó a surgir en el rincón de su corazón. Vito había tenido amantes antes, y Pepi lo había sospechado y se lo había perdonado, sabiendo que no pasaría de coqueteos ligeros. Simplemente, Vito quería sentirse todopoderoso. Nunca había hecho regalos caros a nadie más que a su esposa, y Pepi sabía que esos pendientes no eran baratos. En joyería ella era experta. Pepi seguía pensando en la silla cuando la puerta de la oficina se abrió de golpe y Vito apareció en el umbral. Al ver a su esposa, levantó una ceja sorprendido. ¿Pepi? Pensé que estabas descansando en la cama o tomando una ducha. ¿Qué haces en mi oficina? Pepi dudó por un segundo, pero enseguida encontró que responder. Intento imaginarme cómo trabajas ahora, sentado en una silla similar, mientras yo me tiro en la cama. Vito miró a su esposa con atención y de repente se rió alegremente. ¿Y qué resulta? Pepi sacudió la cabeza. No, me gusta más en la cama o en mi taller. ¿Y tú, por qué volviste? Olvidé unos documentos importantes, afortunadamente el secretario me lo recordó a tiempo. Vito abrió el cajón superior del escritorio y sacó una carpeta grande. Bueno, me voy a la oficina. Pepi se levantó tras él. Y yo me voy a duchar. Al fin y al cabo, me gusta más mi trabajo. Se besaron y Vito salió por la puerta, mientras Pepi subía a la habitación. Es bueno que Vito haya llegado más tarde, y no cuando estaba hurgando en sus cajones, pensó Pepi, poniéndose el rostro bajo el agua fría de la ducha, imaginando cómo le habría explicado mi acción. Hay que ser más cautelosa. Se duchó, desayunó y subió a su taller, llevándose la caja con los pendientes regalados. Al mirarlos, trataba de alejar las extrañas dudas que pinchaban su corazón como agujas. Pasó una semana. La noche anterior, Vito y Pepi habían estado en casa de unos amigos de toda la vida. Fueron en su coche blanco inmaculado, que era el juguete favorito del millonario, y no dejaba a nadie conducirlo y siempre lo manejaba él mismo. La fiesta fue un éxito, los hombres jugaron al billar, mientras que sus esposas se dedicaron a bailar. Pepi bailó toda la noche, tomando champán de vez en cuando. Al regresar a casa ya casi al amanecer, Pepi, riéndose tontamente y apoyándose en su esposo, apenas logró llegar a la cama y se desplomó para dormir. Al día siguiente, al despertar cerca del mediodía, Pepi intentó encontrar su bolso, el que había llevado a la visita de la noche anterior. Allí estaban los medicamentos que tomaba diariamente, así que Pepi bajó al coche que estaba en el garaje. Vito se había ido hace una hora a una reunión importante en su coche de trabajo con su chofer personal. Al llegar al coche y abrir la puerta del pasajero delantero, inmediatamente notó el bolso que ella misma había dejado en el asiento trasero la noche anterior. Al sacarlo, Pepi tiró de manera descuidada del asa del bolso, el cual se abrió y un tubo de lápiz labial se cayó debajo del asiento del conductor. Maldiciendo para sí misma, Pepi rodeó el coche y se acostó en el asiento trasero para buscar el lápiz labial con la mano. Ya casi lo tenía cuando, de repente, su mano se encontró con algo suave. Pepi lo arrastró hacia sí y sacó un fino pañuelo femenino, del cual emanaba un leve aroma a sándalo, el mismo aroma que había sentido en los trajes de Vito hace unos meses. El corazón de Pepi se detuvo. Registró minuciosamente el coche, pero no encontró nada más sospechoso. Esa noche, cuando Vito regresó a casa, Pepi ya lo esperaba en la sala. Le tendió en silencio el pañuelo que había encontrado. Vito, ¿puedes explicarme qué es esto? Su voz temblaba por la tensión. Vito tomó el pañuelo, lo examinó en sus manos y se encogió de hombros. ¿Esto? No significa nada, Pepi. Es solo un pañuelo que, tal vez, quedó de algún cliente. ¿Clientes? ¿En nuestro coche? Su voz se alzó y su mirada se volvió más alerta. Sí, a veces en reuniones muy importantes viajo en este coche. Hago lo que me parece bien. La voz de Vito se volvió fría y cortante. Pepi, conteniendo las lágrimas, dijo, ¿Solo clientes? ¿Qué dejan sus pañuelos en tu coche? Vito, al notar las lágrimas en los ojos de su esposa, respondió a saberlo. Tal vez es de alguna amiga tuya. Intentó calmar a Pepi, pero no lo logró. No recuerdo cuándo fue la última vez que mi amiga estuvo en este coche, dijo Pepi en voz baja, mirando a su esposo. Su mirada estaba llena de decepción, tratando de leer la verdad en sus ojos. No sabía si creer en sus palabras, pero una cosa era clara, había aparecido una sombra de duda entre ellos que podía cambiarlo todo. Vito tomó el pañuelo de las manos de su esposa y se dirigió rápidamente a su oficina, diciendo mientras se iba. No exageres, querida. Es solo un pañuelo. Luego lo investigaré. Cerró la puerta de su oficina y, a los pocos minutos, Pepi escuchó que Vito hablaba por teléfono con alguien. La mujer sintió su corazón apretarse por el miedo y la preocupación. Primero el aroma a sándalo, luego los pendientes con esmeraldas y ahora este pañuelo. Comparando todos los hechos, comenzó a comprender que Vito tenía una amante constante. Las aventuras pasajeras podría haberlas perdonado y olvidado, pero una amante constante era una amenaza seria. Pepi no podía permitirlo. El proceso de divorcio no estaba en sus planes y no estaba dispuesta a rendirse. Después de pasar una noche en vela junto a su esposo que dormía plácidamente, Pepi decidió descubrir la verdad. Al día siguiente, tan pronto como Vito se fue al trabajo, recorrió toda la mansión, olfateando a cada una de las mujeres del personal de servicio. Ninguna de ellas olía a sándalo. Entonces, poniéndose su mejor vestido, que realzaba su figura, Pepi se dirigió a la oficina de su esposo, algo que no había hecho en los últimos cinco años. Al subir las escaleras hacia la oficina de Vito, de repente captó un leve olor a sándalo en la escalera. Ahora Pepi estaba segura, la secretaria estaba intentando llevarse a su marido. No sabía qué hacer con la chica, si confrontarla directamente en la oficina o comportarse como una dama educada y darle la oportunidad de justificarse. Pero, de todos modos, Pepi estaba decidida y con un ánimo muy beligerante. Caminó con paso firme por el pasillo y entró en la recepción. Al encontrarse con ella, un joven alto y delgado en un estricto traje de negocio se levantó inmediatamente de detrás del escritorio, el secretario de Vito era un hombre y de él emanaba un buen perfume masculino caro sin rastros de sándalo. Buenas tardes, señora Mateo, saludó educadamente el secretario. Hola, Pepi trató de ocultar su decepción y malestar. ¿Está Vito? Sí, está en su oficina. Un momento, le informaré de su llegada. Pepi observó cómo el secretario marcaba un número Vito salió de la oficina. Al ver a su esposa en ese estado, frunció el ceño. Pepi, ¿qué haces aquí? Preguntó, mirándola con confusión. Necesitamos hablar, Vito, su voz temblaba de tensión. Está bien, volvamos a casa y lo discutiremos, respondió él. Su tono se volvió más suave, pero la tensión en su voz era evidente. Apenas entraron en casa, Pepi no pudo contener sus emociones. Encontré un pañuelo en el coche, Vito, y el aroma a sándalo en tus trajes. Necesito que me expliques todo. Su voz estaba llena de desesperación. Vito suspiró y, de repente levantando la cabeza, dijo en voz baja pero firme. Sí, tengo una amante, una chica encantadora. Pero no pienso divorciarme de ti, Pepi. Tienes que entender que te amo a ti también, y esto es solo una parte diferente de mi vida. ¿Cómo puedes decir eso? Pepi sentía como las lágrimas se acumulaban en sus ojos. ¿De verdad crees que puedo aceptar esto? Si sigues insistiendo y montando escenas, o intentas seguirme, pediré el divorcio. Y haré todo lo posible para que no te quede nada, su voz era fría y decidida. Pepi entendió que Vito hablaba en serio. No podía permitirse perder todo lo que tenía, y tratando de mantener la calma, se sentó en el sofá de la sala y se quedó mirando un punto fijo. Así que todo lo que tuvimos, la lujosa suite del hotel, los regalos caros y las flores, fue solo un juego? Lágrimas empezaron a rodar por los hermosos ojos azules de Pepi, dejando marcas apenas visibles en sus mejillas y cayendo sobre su ligero vestido. No, Pepi, no. Vito se sentó a su lado e intentó abrazar a su esposa. Te amo, de verdad, realmente te amo. Tú y Diego sois mi familia, mi vida. Pero tú eres como un vino caro, no se puede beber de una vez, hay que tomarlo lentamente. Estás tan metida en ti misma, en tu fría belleza, en tus cuadros. Y a veces me apetece un simple vaso de agua y una conversación común. Trata de entenderme, no quiero dejar a la familia, siempre estaré cerca de vosotros. Está bien, Vito. Intentaré aceptarlo, dijo ella en voz baja, sintiendo como su mundo se desmoronaba. Eso es maravilloso, suspiró el hombre. Me alegra no tener que seguir engañándote. Es tan difícil. Vito abrazó a Peppy y la estrechó contra sí. A partir de ese momento, su relación se volvió tensa. Vito solía desaparecer durante varios días, sin ocultar que iba a ver a su amante. Pero en casa, con Peppy, se mostraba extremadamente cortés y cariñoso, como si nada hubiera cambiado. Peppy pasó un tiempo angustiada, pero luego entendió que su estatus de señora Mateo seguía siendo inquebrantable. Esto le daba cierta tranquilidad. Para distraerse de sus preocupaciones y dudas, Peppy adoptó un pequeño perro llamado Pedro, un Yorkshire Terrier. Este adorable y peludo perro se convirtió en algo así como un juguete viviente para ella, al que podía vestir, peinar y llevar a salones de belleza y exposiciones. Pedro se convirtió en su consuelo y compañero, ayudándola a distraerse mientras Vito no estaba en casa. Una vez, mientras Peppy estaba en el taller con Pedro, escuchó el fuerte golpe de la puerta de entrada. Al bajar al salón para averiguar que había pasado, encontró a Vito de pie en medio de la sala con una expresión sombría. Estaba más taciturno que nunca, su rostro mostraba una profunda fatiga y tristeza. Peppy sintió de inmediato que algo no estaba bien. Vito, ¿qué ha pasado? Preguntó ella, dejando al perro en el suelo y acercándose a su marido. Vito suspiró con pesadez, sin mirar a su esposa, dijo, la chica con la que te fui infiel está gravemente enferma. No puedo hacer nada para ayudarla. Peppy se quedó paralizada por un momento, su corazón parecía haberse detenido. A pesar de su desdén por esa desconocida, sintió compasión. Lo siento por ella, Vito, dijo en voz baja. Pero, quizás ahora pasarás más tiempo en casa? Con nosotros. Vito asintió, pero sus pensamientos claramente estaban en otro lugar. A pesar de su compasión hacia la amante de su marido, Peppy sintió una cierta alivio. Ahora Vito solo le pertenecía a ella. No sabía aún qué pruebas le depararía el destino. Pasaron seis meses. Peppy continuó con su vida, sin prestar demasiada atención a la salud de la amante de su marido, dedicando su tiempo a cuidar de Pedro. Casi había con una pequeña niña en brazos. Vito, ¿quién es ella? Preguntó Peppy, con los ojos abiertos de sorpresa. Vito la miró con una expresión seria. Esta es bonita, mi hija. Tiene casi dos años. Su madre, mi amante, está muriendo. Está en el hospital y sus días están contados. Bonita vivirá con nosotros y quiero que te conviertas en su madre. Peppy sintió como una ola de protesta se levantaba dentro de ella. Quería indignarse, pero Vito le lanzó una mirada que le hizo perder todo deseo de discutir. Pero Vito comenzó a decir, pero él la interrumpió. Esto no es negociable, Peppy. Bonita es mi hija y vivirá con nosotros. Espero que intentes ser una buena madre para ella. Bonita resultó ser una niña encantadora, pero a Peppy, que ni siquiera amaba mucho a su propio hijo Diego, le resultó difícil adaptarse al papel de madre amorosa. No maltrataba a la niña, ni la castigaba, pero tampoco prestaba mucha atención a su presencia. Aunque en el fondo Peppy se sentía aliviada de que todo hubiera salido así, Vito tenía la hija que había deseado durante tantos años y ella no había salido perjudicada. Diego, que ya tenía 12 años en ese momento, al principio se mostró cauteloso con la llegada de su hermana. La observaba con cierto escepticismo. Mamá, ¿quién es esta bonita? Preguntó una vez durante la cena. Ella, ella es la hija de tu padre, Diego, respondió Peppy de manera contenida, evitando la mirada de su hijo. Por lo tanto, es tu hermana por parte de padre. ¿Pero por qué vive con nosotros? insistió el niño. Porque su madre está muriendo y ahora vivirá con nosotros, intervino Vito, lanzando una mirada severa a Peppy. Diego permaneció en silencio por un largo rato, asimilando lo que había escuchado. Pero pronto la vida empezó a poner las cosas en su lugar. Un día, Bonita estaba paseando por la casa, abrazando una muñeca de peluche que había quedado como recuerdo de su querida madre. La muñeca era su consuelo y su vínculo con la persona que había perdido y la niña no se separaba de ella ni un momento. De repente, de debajo de una pesada cortina que cubría la ventana, Pedro, con un ladrido estruendoso, se lanzó hacia la niña. El perro quería jugar, pero Bonita no lo sabía, se asustó mucho, dejó caer la muñeca y corrió llorando hacia su habitación. Al bajar por las escaleras, salió al vestíbulo y se encontró con Diego. Diego, sálvame, le tengo miedo. Susurró la niña, abrazando sus piernas. Diego, al ver la cara asustada de su hermana, entendió de inmediato lo que había pasado. Se agachó y tomó a Bonita en brazos. Bonita, no tengas miedo. Pedro solo quería jugar, no es nada aterrador, la tranquilizó. ¿De verdad? Preguntó la niña con desconfianza, acurrucándose contra él con todo su cuerpecito. Claro que sí, respondió Diego con seguridad y la bajó al suelo. Luego llamó al perro. Mira, Pedro no es nada aterrador, es amable. Bonita extendió la mano hacia el perro tímidamente, pero la retiró de inmediato cuando Pedro intentó lamer sus dedos. Se aferró más a su hermano. No tengas miedo, no te va a morder, Diego intentó calmar a su hermana nuevamente. Ves, solo quiere jugar. Bonita, sintiéndose protegida por su hermano, volvió a extender la mano hacia el perro y esta vez permitió que Pedro lamiera sus dedos. Rió suavemente y miró a su hermano. ¿Ves? Es bueno, dijo Diego con una sonrisa. ¿Ahora no vas a tenerle miedo? Lo intentaré, respondió Bonita, abrazando a su hermano. No tendré miedo si tú estás a mi lado. Diego sintió como algo dentro de él se ajustaba. La responsabilidad por su pequeña hermana y su confianza en él llenaron su corazón de calidez. Empezó a pasar más tiempo con Bonita, jugando, paseando por el jardín y ayudándola en todo. Bonita le recompensaba con un amor sincero y puro que Diego no había recibido de su madre. Los niños se querían mucho. Bonita no quería comer ni irse a la cama sin Diego, siempre lo esperaba después de sus clases o entrenamientos. Diego no podía imaginar cómo vivió antes sin esas pequeñas manos y esos cálidos ojos verdes de su hermana menor. Durante todo este tiempo, Peppy observaba lo que comenzaba a formarse en su corazón. Empezó a entender que, quizás, en el hecho de que Vito tuviera una amante y luego una hija con ella, también había culpa de Peppy misma. Si no hubiera rechazado a su marido en cuanto al deseo de tener un segundo hijo, si no lo hubiera alejado con su indiferencia hacia la familia, él no se habría ido. Pero ahora tenía que aprender a vivir con lo que tenía. Y Diego y Bonita se estaban acercando cada vez más. Un día, mientras jugaban en el jardín, Bonita preguntó, Diego, ¿siempre me vas a proteger? Siempre, Bonita. Eres mi hermana y siempre estaré a tu lado, respondió él con firmeza. Bonita brillaba de felicidad. Diego se había convertido en su verdadero héroe. Diego, te quiero mucho. Eres el mejor hermano del mundo. ¿Quieres que te regale mi muñeca favorita? Yo también te quiero, Bonita, respondió Diego, sintiendo un nudo en la garganta. Eres la mejor hermana. Pero no necesito la muñeca. No te ofendas, pero los chicos no juegan con muñecas. Bueno, asintió Bonita. Entonces, cuando crezca, seré tu esposa, ¿verdad, Diego? El niño se rió suavemente. Bueno, cuando crezcas, seguro hablaremos de eso, y Diego le ofreció una manzana que había cogido de una rama. Pasaron unos días. Esa mañana, la lluvia fría caía sin parar fuera de la ventana, y la ciudad gris parecía sumergida en interminables corrientes de agua. Vito entró en la casa, empapado y sucio. Peppy, que nunca había visto a su marido en ese estado, se quedó paralizada sin saber qué decir. Observó en silencio mientras lentamente se quitaba el abrigo mojado y los zapatos, arrojándolos directamente al suelo en el recibidor. Luego, dejando huellas mojadas en el suelo y caminando con dificultad, se dirigió a la cocina. Allí se desplomó en una silla cómoda, exhausto y abatido. Vito, ¿qué ha pasado? Preguntó Peppy, acercándose con preocupación. Llama a Bonita, respondió él en voz baja, sin mirarla. Peppy se quedó quieta por un momento y luego fue rápidamente a buscar a la niña. Bonita corrió hacia la cocina, su rostro se iluminó con alegría al ver a su padre. ¡Papá! exclamó, abrazándolo. ¿Por qué estás tan mojado? ¿Cuándo volveremos a casa con mamá? Y también tenemos que llevar a Diego con nosotros. ¿Verdad que llevaremos a Diego? Diego y Peppy se detuvieron en la puerta, observando la escena. Vito no respondió a su hija, solo la abrazó más fuerte, besando su suave cabello rubio. Una solitaria lágrima masculina rodó lentamente por su mejilla y se perdió en su barbilla. Luego se le extendió a Bonita. Mamá ya no está Bonita. Ella, ella se ha ido muy lejos, para siempre, el hombre acarició la cabeza de la niña, su voz temblaba. Esto es lo que te dejó para que siempre la recuerdes. Bonita tomó el rostro de Vito entre sus pequeñas manos y miró sus ojos. ¿Mamá se convirtió en un ángel? ¿De verdad? Ahora está allá arriba y nos cuidará desde allí, la niña levantó la vista, sugiriendo el cielo. Vito asintió, incapaz de hablar. Bonita puso la caja en la mesa y presionó un pequeño interruptor en el costado. Se escuchó una hermosa melodía, la tapa se abrió y una pareja bailarina hecha de fina marfil apareció en el pequeño escenario de la caja. La pareja giró varias veces sobre su eje y desapareció detrás de las pequeñas cortinas en la tapa de la caja. Todos estaban fascinados por el espectáculo, mientras la pequeña bonita levantaba la segunda tapa, que servía de escenario para los bailarines y miraba dentro. En el fondo del compartimento abierto había una delgada pulsera de oro y hermosos pendientes con esmeraldas. Peppy se estremeció, pero nadie lo notó. Ella y Diego estaban en la puerta, sintiendo sentimientos encontrados. Peppy veía como su esposo, siempre tan fuerte y seguro, estaba ahora devastado por el dolor. Diego se acercó a su padre y hermana, sin saber qué decir, pero sintiendo la necesidad de estar cerca. Papá, todo estará bien. Lo superaremos, dijo en voz baja, poniendo una mano en el hombro de Vito. Vito levantó la cabeza y miró a su hijo. En sus ojos brilló amor y agradecimiento. Gracias, Diego. Espero que cuando crezcas, me entiendas, dijo, sonriendo con esfuerzo. Ahora déjenme estar solo. Vito sentó a Bonita en el sofá y, con los hombros caídos, se dirigió a su oficina. En llave girando en la cerradura. Diego, que sabía que su padre nunca se encerraba en su oficina, miró a su madre con desconcierto, pero ella solo suspiró y bajó la mirada, intentando no mirar ni a su hijo ni a la pequeña niña. Aunque Peppy intentó no pensar en lo que había sucedido, sus pensamientos regresaban constantemente a Vito y su estado. La Luego, la niña descendió cuidadosamente del sofá y, acercándose a Peppy, que estaba sentada en una silla, tiró de su vestido. ¿Y los ángeles nunca regresan? Nunca, nunca. ¿Cómo podré ver a mi mamá entonces? Peppy miró a la niña y, de repente, sin saber por qué, dejándose llevar por una oleada repentina de sentimientos, sentó a bonita en sus piernas y la abrazó fuerte. Nuestros ángeles siempre están con nosotros, Peppy no pudo contener las lágrimas y estas rodaron por sus mejillas. Solo que no podemos verlos, pero siempre los amaremos. La mujer besó a bonita en la coronilla, sintiendo un ligero aroma a sándalo. Más tarde, cuando los niños ya estaban dormidos, Peppy se acercó a la oficina de Vito y tocó suavemente la puerta. Entra, Peppy, escuchó la voz áspera de su marido. Está abierta, solo no enciendas la luz, por favor. Peppy tiró de la puerta y entró en la oficina. Vito estaba sentado en la mesa, iluminado solo por la lámpara de escritorio y miraba al vacío. Vito, entiendo lo difícil que es para ti, dijo ella, colocando una después de todo, soy tu esposa. Lo sé, Peppy. Simplemente, no sé cómo manejar esto, admitió él, golpeando el lápiz sobre la mesa. ¿Qué debo decirle a mi pequeña hija cuando me pregunta sobre su madre? Intentaré llevarme bien con ella, respondió Peppy con inseguridad. Tal vez lo consiga. No seré su madre, por supuesto, pero tampoco quiero ser una madrastra malvada. Vito asintió, sintiendo como su corazón se calentaba un poco con las palabras de su esposa. La tomó de la mano y la apretó, encontrando algo de consuelo en ese gesto. Gracias, Peppy. Ni siquiera sé qué decirte, dijo Vito con voz arrepentida, pero no tienes idea de cuánto amo a Bonita. Más que a mi propia vida. Y no puedo hacer nada al respecto. Peppy un niño, abrazándolo, sin saber cómo comportarse a continuación. Una cosa tenía clara, Vito nunca volvería a abandonar a la familia. Y eso la alegraba mucho. La puerta de la oficina se abrió ligeramente y en el hueco apareció la cabeza de Pedro. El perrito se acercó a su ama y gimió suavemente, como recordándole que la vida continúa y que tenía hambre. Pasaron ocho años. Diego se fue a estudiar a la universidad más prestigiosa, dejando la casa donde lo esperaban su padre, su madre y su hermana. Bonita fue la que más sufrió la separación y llamaba a su hermano todos los días y compartía con él todas las noticias. La relación entre Peppy y Bonita no era hostil, pero tampoco se habían vuelto cercanas y no había amor entre ellas. Bonita amaba y con Peppy se comunicaba como si fuera una buena vecina que no se entrometía en su vida. Y nunca la llamaba madre. Una tarde, Peppy, como de costumbre, estaba trabajando en su taller en la última obra maestra. La mujer estaba tan inmersa en el proceso que no se dio cuenta de cuánto había pasado el tiempo y que ya era hora de cenar. Bajó del taller y se dirigió al comedor. Vito, como siempre, ya estaba sentado en la mesa, revisando las últimas noticias y el lugar de Bonita estaba vacío. ¿Dónde está Bonita? Preguntó irritada Peppy, dirigiéndose a su marido. Debe estar en su habitación, respondió Vito sin apartar la vista del periódico. Ella debería respetar las tradiciones de la casa y honrar a los mayores, continuó Peppy, con voz llena has consentido demasiado si le permites comportarse así y no venir a tiempo para la cena. Vito frunció el ceño y se levantó de la mesa. Enviaré a la sirvienta a buscarla, dijo, y en un momento la sirvienta subió escaleras arriba. Pasaron unos minutos angustiosos. Peppy miraba a su marido con enojo, fulgurando con los ojos. Se preparaba para decirle todo a su hijastra, a pesar de las estaba de mal humor, por la mañana había derramado café sobre uno de sus cuadros, luego la inspiración se fue, y ahora la niña pequeña se hacía esperar. La sirvienta entró en el comedor mirando inquieta a su alrededor. Señor Mateo, no está bonita en su habitación, informó nerviosamente, jugueteando con su delantal. Vito se tensó de inmediato y ordenó que trajeran al guardaespaldas ¿Dónde está Nicolás? Preguntó Vito con un toque de pánico en su voz. Salió a buscar a bonita a la hora establecida, pero aún no ha regresado, respondió la sirvienta. Vito llamó de inmediato a la escuela donde estudiaba bonita. El administrador de guardia informó que todas las clases y actividades extrequeriquilers ya habían terminado y los niños se habían ido a casa. Esto es imposible. Vito colgó el teléfono y se giró rápidamente hacia Peppy. Tenemos que ir urgentemente a la escuela. Yo voy contigo. Presintiendo problemas, Peppy salió rápidamente del comedor, se cambió a un traje deportivo y se dirigió al coche, donde Vito ya la estaba esperando con el equipo de seguridad. Un minuto después, el coche ya se dirigía rápidamente a la escuela por las bulliciosas calles de la ciudad. Frente a la entrada de la escuela, en el estacionamiento donde normalmente se estacionaban los coches esperando a los niños, solo había un vehículo solitario, uno de los coches de Vito. No había nadie cerca. Ese es nuestro coche, dijo Vito, señalándolo. ¿Qué ha pasado aquí? Uno de los guardias de seguridad, un joven robusto, ordenó a todos que abriendo la puerta. Nicolás estaba sentado en el asiento del conductor, con las manos y los pies atados y la boca sellada con cinta adhesiva. Cerca de él había una taza de café caída. No había nada más sospechoso. Todo está bien, dijo el guardia de seguridad a Vito, al menos por el momento. Vito salió del coche y, evaluando la situación, inmediatamente llamó a la policía. La policía llegó al lugar en cuestión de minutos e inició una investigación. Cuando liberaron y interrogaron a Nicolás, quedó claro lo que había sucedido. Todo empezó como siempre. Media hora antes de que terminaran las clases en la escuela, Nicolás llegó a recoger a Bonita y estacionó en su lugar habitual en el estacionamiento. Salió del coche y se dirigió al café más cercano para comprar una taza de café como lo había hecho muchas veces antes. Nicolás regresaba al coche, tarareando una alegre canción y soñando con ir de pesca con sus amigos en el día libre. Ya había preparado la ropa y la tienda de campaña y ahora debía llevar a Bonita a casa para luego ocuparse de las cañas de pescar. Se había distraído tanto que no notó como un niño en patinete se dirigía rápidamente hacia él desde la esquina. Alguien entre los transeúntes gritó y Nicolás despertando de su distracción logró apartarse del patinete en el último momento pero no pudo evitar que la taza de café caliente se le cayera de las manos y cayera al suelo rompiéndose al impactar contra el asfalto. Un charco marrón se extendió conocida se acercó a Nicolás mi hijo es tan descuidado lamento mucho lo que ha hecho no hay problema dijo Nicolás sacudiéndose los restos de café de los pantalones y tratando de recomponerse deberías explicarle al niño que no se puede andar tan rápido por las aceras y si en lugar de yo hubiera pasado una persona mayor o un niño pequeño tienes razón suspiró la mujer mi hijo ha dejado de escucharme últimamente no sé cómo hacer que cambie entonces su mirada cayó sobre el café derramado ella sacudió la cabeza con simpatía debes tener prisa tu café está arruinado permíteme ofrecerte el mío acabo de comprarlo y ni siquiera he dado un sorbo le ofreció una taza sellada e intacta Nicolás insistió y finalmente aceptó la disculpa y tomó la taza de café que esto sea una disculpa por el comportamiento de mi hijo dijo la mujer recogiendo la taza vacía del suelo para tirarla en el basurero y hablaré con mi hijo gracias dijo él es muy amable de tu parte la mujer sonrió y Nicolás agradeciéndole una vez más se dirigió a su coche una vez acomodado en el asiento del conductor tomó unos sorbos de la taza ofrecida casi de inmediato sintió un zumbido en su cabeza y su lengua se volvió pesada intentó abrir la puerta del coche y pedir ayuda pero en ese momento como si se hubiera apagado un interruptor la luz se apagó y Nicolás cayó en un sueño profundo cuando Nicolás recobró el sentido era oscuro fuera de las ventanas del coche sintió que sus manos y pies estaban atados y su boca sellada con cinta adhesiva el hombre intentó entender qué estaba pasando y recordó al niño con el patinete y a la mujer con el café se dio cuenta de que había caído en una trampa señor Mateo Nicolás hablaba con dificultad cuando le tendieron una trampa la mujer y el niño en el patinete el café tenía somnífero viste a alguien más preguntó Vito tratando de mantener la calma no admitió Nicolás solo a la mujer y al niño no sé quiénes son y bonita viste a bonita la voz de Vito llegaba a Nicolás como desde un profundo pozo sacudiendo un poco la cabeza para recuperar el sentido Nicolás suspiró no recuerdo nada estaba dormido ni siquiera sentí cuando me ataron entonces Nicolás se inclinó y se agarró la cabeza me duele la cabeza me duele mucho la cabeza aguanta un poco los médicos ya están en camino dijo uno de los policías que se había acercado luego se volvió hacia Vito señor Mateo no hay señales de lucha en el coche bonita Vito apretó los puños sus ojos brillaban con ira pero no podía desaparecer sin dejar rastro se acercó Peppy mirando al policía con esperanza haremos todo lo posible para encontrarla dijo él y asintiendo con la cabeza se dirigió hacia el coche policial Vito y Peppy estaban juntos con el corazón roto por la preocupación por bonita los médicos que llegaron se acercaron en el asfalto apoyado contra su coche envenenamiento severo hospitalización urgente cómo ha sobrevivido escuchó Vito fragmentos de la conversación de los médicos Peppy tomó la mano de su esposo los médicos salvarán a Nicolás y nosotros encontraremos a bonita la encontraremos lo oyes Vito asintió pero su rostro seguía sombrío y concentrado de repente uno de los policías se acercó a Vito y Peppy señor y señora Mateo comenzó tenemos algunas pruebas que podrían ayudar en la búsqueda de su hija hemos encontrado huellas dactilares en la taza de café que se le ofreció a Nicolás y hemos encontrado el patinete que estaba tirado en unos arbustos cerca de aquí todo esto podría llevarnos a los secuestradores Vito y Peppy se miraron con la esperanza brillando en sus ojos gracias oficial dijo Vito por favor hagan todo lo posible para encontrarla si necesitan ayuda avísenme el oficial asintió y se alejó continuando con su trabajo en ese momento Vito sintió la mano de Peppy en la suya ella apretó su mano transmitiéndole su apoyo poco después llegaron policías con un perro pero el animal se movió en círculos en el estacionamiento cerca de la puerta trasera del coche de Nicolás luego estornudó se sentó y permaneció inmóvil mirando con culpa a las personas aquí se ha esparcido alguna sustancia con un fuerte olor el perro no pudo seguir el rastro dijo el especialista en perros Habito y atención por favor recuerden si han recibido amenazas recientemente o si tienen enemigos Vito sacudió la cabeza nadie nos ha amenazado y enemigos bueno probablemente todos tienen enemigos bien investigaremos dijo el policía recogió al perro y se fue mientras el resto continuaba trabajando comenzó a caer una llovizna ligera pero Vito parecía no notarla estaba congelado consciente de que su hija había sido secuestrada los policías comenzaron a interrogar a los testigos mientras tanto Vito y Peppy estaban en el coche esperando noticias sentían que su mundo se desmoronaba y sólo la esperanza de un pronto regreso de su hija los mantenía en pie Vito inmediatamente llamó al mejor detective de la ciudad Carlos Suárez y le pidió que se hiciera cargo del caso el señor Suárez era conocido por su profesionalismo y eficacia y Vito esperaba que pudiera encontrar a Bonita rápidamente a la mañana siguiente el primer informe del detective ya estaba sobre el escritorio de Vito mientras él se apoyaba en la ventana de su oficina frotándose las manos con satisfacción a pesar de la noche sin dormir Vito y Peppy estaban sentados en el sofá conteniendo el aliento mientras esperaban noticias el señor Suárez había encontrado y entrevistado a testigos que podrían arrojar luz sobre el caso ahora se apresuraba a poner al tanto a Vito y Peppy señor y señora Mateo comenzó a decir el señor Suárez he hecho un gran esfuerzo para descubrir cualquier dato que pueda ayudarnos a seguir el rastro de los secuestradores he encontrado a Este chico al parecer tenía el hábito de anotar los números de los vehículos para recordar mejor las cifras ya que tenía problemas con las matemáticas Vito y Peppy se miraron sintiendo como la esperanza se encendía en sus corazones ¿Qué más se ha averiguado? Preguntó Vito tratando de mantener la calma Desafortunadamente la furgoneta fue robada continuó el detective la encontramos abandonada a unas cuadras de la escuela en un terreno baldío esto significa que los secuestradores planearon la operación con antelación y sabían cómo ocultar las huellas Peppy suspiró suavemente sus ojos se llenaron de lágrimas ¿Eso significa que no tenemos ninguna otra pista? Su voz temblaba por la angustia encontramos huellas de un todoterreno cerca que podrían ser útiles en la búsqueda por ahora eso es todo lo que tenemos admitió el señor Suárez pero no pierdo la esperanza continuamos buscando interrogando testigos y compañeros de clase de bonita ¿Cree que esto está relacionado con un rescate? preguntó Vito apretando los puños podría ser respondió el detective pero hasta ahora no hemos recibido ningún mensaje o demanda de los secuestradores es extraño y nos preocupa Vito asintió su rostro seguía sombrío y concentrado hagan todo lo posible señor Suárez dijo con voz decidida estoy dispuesto a pagar cualquier precio para recuperar a mi hija estamos haciendo todo lo posible señor Mateo le aseguró el detective le prometo que no nos detendremos hasta encontrar a bonita y además el detective miró a Vito con preocupación y mordió su labio inferior un gesto que solía hacer cuando se enfrentaba a decisiones difíciles necesito hablar con usted en privado Vito levantó una ceja sorprendido y miró al señor Suárez con desconcierto Peppy 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 esperar instrucciones se levantó en silencio y salió de la oficina cerrando la puerta tras ella muy educada y orgullosa ella nunca se rebajaba a espiar conversaciones ajenas a pesar de su curiosidad femenina Peppy siempre había sabido que todo lo que necesitaba saber su esposo se lo diría y lo demás no era su problema así era más fácil y se evitaban grandes escándalos familiares que normalmente no llevaban a nada bueno tan pronto como la puerta se cerró tras Peppy el detective se sentó junto a Vito en el sofá y le susurró señor mateo conoce bien a su esposa y confía plenamente en ella la pregunta sorprendió a Vito por qué pregunta eso señor suárez Vito entrecerró los ojos y miró al detective acaso sospecha que Peppy podría estar involucrada en la desaparición de Bonita el detective dudó así es la policía y yo sospechamos que Peppy podría estar implicada después de todo Bonita según tengo entendido tenía otra madre biológica Vito se levantó sus labios se pusieron pálidos entiendo perfectamente a qué se refiere señor su voz sonó metálica pero Peppy proviene de una familia respetable y nunca haría algo así además para qué le serviría la parte del capital que posee mi esposa puede asegurarle una vejez cómoda y yo me he encargado de eso en cuanto a Bonita Peppy no se convirtió en su madre biológica pero créame ella ama a Bonita a su manera y está tan preocupada por su desaparición como yo no se atreva a pensar que Peppy tiene la más mínima culpa en esto el detective suspiró le pido disculpas señor Mateo espero que sea así y confíe en su esposa sin embargo mi experiencia me ha mostrado que a menudo los problemas más graves están causados por las personas más cercanas a las que más confiamos no es mi caso Vito se sentó en el sofá y miró al detective con calma confío en mi esposa como en mí mismo de lo contrario simplemente no me habría casado con ella el señor suárez se levantó y inclinando educadamente la cabeza se dirigió hacia la salida allí se detuvo un momento sin embargo le aconsejaría señor Mateo que mantenga un ojo en Peppy después de todo todo cambia hasta luego y inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto salió de la mansión de la familia Mateo después de que el detective se fue Vito salió a la sala y vio a Peppy cepillando al envejecido Pedro tengo miedo Vito confesó Peppy con lágrimas en los ojos tengo miedo de que no la encontremos esperaremos y mantendremos la esperanza respondió Vito tratando de mantener la calma y nos apoyaremos mutuamente bonita nos necesita y nosotros la necesitamos a ella se sentó junto a su esposa y tomó su mano en la suya Peppy de repente sintió un extraño frío proveniente de la mano de su esposo la policía y el detective creen que tienes alguna relación con todo esto dime sinceramente tienen razón Peppy lo miró con los ojos muy abiertos y casi se ahogó de indignación yo organicé el secuestro de bonita porque eso mismo le dije al señor suárez vito la miró con calma pero ella sintió como su mirada la inmovilizaba por dentro pero él no me creyó y tú vito crees en mí preguntó Peppy en voz baja su tono lleno de desesperación vito sonrió irónicamente si no confiará en ti no estarías aquí ahora y dándole una palmadita en la mano se levantó y se dirigió a su oficina cojeando levemente Peppy lo miró con inquietud mientras se alejaba estás bien vito él se volvió hacia ella su rostro se había puesto pálido y gotas de sudor aparecieron en su frente me siento un poco mal Peppy por favor llama al médico Peppy rápidamente marcó el número de su médico familiar e hizo la llamada se había recostado en el sofá no te preocupes el señor gómez llegará pronto y te examinará el doctor gómez el médico de la familia mateo llegó en 15 minutos examinó a vito sacudió la cabeza y sugirió que ingresara en la clínica para un examen completo no me gustan los ruidos que escucho en tu corazón dijo el doctor gómez tras auscultar vito no debes preocuparte ni estresarte debes cuidarte tan pronto como bonita regrese a casa iré a la clínica prometió vito mientras tomaba la receta que le había dado el doctor pero por ahora no puedo no tengo el derecho el doctor sacudió la cabeza y salió a la sala donde repitió a pepi lo que acababa de decirle a su esposo ella suspiró pesadamente ahora no hay forma de que convenzamos habito de ir al hospital mientras la incertidumbre persista él se quedará en casa bien señora mateo entonces asegúrese de que tenga siempre medicamentos a mano y si algo ocurre llámeme de inmediato el médico recogió su maletín y se fue pepi regresó a la oficina con su esposo y permaneció a su lado toda la noche tratando de animarlo y darle esperanza los días pasaban lentamente cada hora parecía una eternidad vito y pepi vivían en constante espera de noticias saltando con cada llamada telefónica el señor suárez y su equipo trabajaban sin descanso pero no aparecían pistas significativas una noche mientras vito y pepi estaban en la sala sonó el teléfono vito contestó rápidamente su corazón se detuvo vito es el señor suárez dijo la voz del detective tenemos nueva información vito sintió como su corazón latía más rápido que han descubierto preguntó apretando el teléfono en la mano hemos encontrado a una persona que vio a individuos sospechosos cerca de la escuela el día del secuestro aceptó reunirse con nosotros y dar su testimonio vito y pepi se miraron con los ojos llenos de esperanza gracias señor suárez dijo vito iremos de inmediato cuando llegaron al lugar el señor suárez ya los estaba esperando con el testigo un hombre mayor llamado tomás señor mateo señora mateo este es tomás presentó el detective él vio la furgoneta sospechosa estacionada cerca de la escuela el día del secuestro si confirmó tomás vi como esa furgoneta bloqueaba su coche había un hombre que rápidamente sacó algo del coche y se fue puede describir a esa persona preguntó pepi su voz llena de esperanza desafortunadamente no pude ver su rostro estaba oculto bajo la visera de una gorra respondió tomás pero recuerdo que era alto y delgado y cojeaba un poco de una pierna después de agradecer al detective por el trabajo realizado pepi regresó a casa mientras vito fue a la oficina para discutir los problemas que habían surgido en su ausencia habían pasado tres días desde la desaparición de bonita era triste ver a vito había adelgazado se había oscurecido y pasaba horas en la habitación de su hija observando su caja favorita nunca se separaba en la casa reinaba un silencio opresivo y pepi encontraba difícil reunir las fuerzas necesarias para mantenerse y cuidar de su esposo una noche sonó el teléfono vito se estremeció como si despertara de una pesadilla horrible y su corazón se llenó de esperanza se acercó rápidamente al teléfono y contestó hola soy vito mateo su voz temblaba de nervios vio una voz seca y oficial necesita venir a identificar un cuerpo vito se quedó paralizado sintiendo como se desmoronaban sus esperanzas está está seguro susurró su voz llena de desesperación encontramos el cuerpo de una niña en una zanja en una carretera rural el uniforme escolar y los zapatos coinciden con la descripción de su hija continuó la voz nos gustaría que viniera a confirmar o desmentir nuestra suposición vito apenas encontró fuerzas para hablar yo yo iré dijo y colgó el teléfono pepi que lo había estado observando se acercó vito qué pasó preguntó su voz temblando de miedo ellos encontraron un cuerpo dijo él en voz baja necesito ir a identificarlo pepi se llevó las manos a la boca tratando de contener el sollozo vito yo iré contigo dijo con firmeza tenemos que estar juntos vito asintió y juntos se dirigieron a la comisaría reuniendo todas sus fuerzas y creyendo hasta el último momento que la policía se había equivocado vito y pepi entraron en el edificio el detective suárez los recibió y los llevó a la morgue señor mateo señora mateo comenzó con cautela entendemos lo difícil que debe ser para ustedes en este momento pero necesitamos su confirmación se acercaron a la mesa donde yacía el cuerpo de la niña vito con el corazón en un puño miraba el uniforme escolar y los zapatos que le eran tan familiares lo más importante era que en la espalda de la niña colgaba la mochila escolar que pertenecía a bonita son son sus cosas susurró vito con lágrimas en los ojos si confirmó pepi apretando la mano de su esposo son las suyas el detective descubrió la sábana que cubría el rostro de la fallecida en lugar de una cara había una máscara ensangrentada imposible de vito echó un vistazo rápido a ese horror y el detective rápidamente cubrió el cuerpo con la sábana pepi ni siquiera levantó la vista tenía miedo cómo ocurrió esto la voz de vito resonó áspera y vacilante en las paredes y se detuvo en el techo bonita al parecer intentó escapar de los secuestradores informó secamente el detective en algún momento saltó del vehículo y cayó directamente bajo las ruedas el cuerpo presenta múltiples contusiones y fracturas pobrecita lo único que consuela es que murió casi instantáneamente sin sufrimiento para los esposos esto era un consuelo débil el pepi apenas contenía el llanto y vito parecía petrificado en su dolor firmaron todos los documentos que confirmaban que la niña fallecida era bonita y regresaron a casa sin creer vito caminaba lentamente por el pasillo de la comisaría hacia su coche de repente pareció tropezar y comenzó a tambalearse su guardaespaldas que lo había sostenido evitó que vito cayera al suelo vito gritó pepi su voz llena de pánico los médicos de emergencia llegaron de inmediato e intentaron salvar a vito pero un infarto masivo no le dejó posibilidades de sobrevivir vito y bonita fueron enterrados juntos el mismo día pepi y diego que había venido desde la universidad por esta trágica ocasión sufrieron profundamente por la pérdida diego estaba especialmente devastado no podía comprender cómo había podido perder en un solo día a las personas que más amaba su padre y su hermana en el funeral reinaba un silencio opresivo diego estaba junto a los ataúdes su rostro era una máscara de piedra pepi lloraba abrazando a su hijo sintiendo como su corazón se rompía de dolor mamá cómo pudo suceder esto preguntó diego en voz baja su voz llena de amargura no lo sé hijo respondió pepi con los ojos llenos de lágrimas pero debemos ser fuertes tenemos que seguir viviendo por ellos diego asintió sintiendo como su corazón se llenaba de determinación sabía que ahora debía asumir la responsabilidad de la familia él y su madre estaban solos en este mundo implacable y él como hombre debía apoyarla y protegerla después del funeral pepi y diego regresaron a la casa vacía que ahora parecía aún más desolada diego recorrió todas las habitaciones y se asomó a estantería estaba la caja de música y cerca una muñeca de trapo al tomar la muñeca en sus manos diego pensó de repente en lo injusta que era la vida que primero le había dado una hermana amada y luego de manera tan inesperada se la había arrebatado según el testamento que vito había redactado poco antes de su muerte como si hubiera presagiado su Diego tendría que cederle la mitad del negocio en el momento de redactar el testamento vito aún no sabía sobre la muerte de bonita pasaron varios años pepi no volvió a casarse intentó encontrar un marido que tolerara todos sus caprichos y además fuera joven y atractivo pero no había prisa por atarse en matrimonio con una mujer rica pero envejecida y rico dispuesto a impugnar cualquier acción de su madre en cualquier momento pepi casi no hablaba con Diego sumida cada vez más en su vida personal y su creatividad pero su hijo no la abandonó contrató personal que le informaba sobre las aventuras de su madre para evitar a los estafadores que pudieran dejar a pepi en la calle sin un centavo en el bolsillo pepi había cambiado su belleza se había desvanecido con el tiempo al igual que su salud deteriorada por las dietas constantes y los procedimientos de rejuvenecimiento de dudosa calidad en su búsqueda de juventud aceptaba cualquier método incluso provocativo y una vez esto terminó en desastre pepi sintiéndose mal acudió a una clínica para un examen exhaustivo una mañana el médico tratante entró en preocupado tengo malas noticias para usted señora mateo dijo el doctor entregándole a pepi los resultados de los exámenes es realmente tan malo pepi intentó coquetear con el doctor guiñándole un ojo pero el rostro del hombre permaneció impasible aprecio su optimismo pepi pero si no empieza a tomar este medicamento pronto dijo el doctor entregándole una receta temo que no podremos hacer nada más por usted pepi frunció el ceño vi tras mirar la receta asintió con la cabeza esto devolverá mi antigua belleza el doctor sacudió la cabeza lamentablemente la humanidad aún no ha aprendido a contrarrestar el envejecimiento pero es un buen medicamento le ayudará a recuperar parcialmente su salud y quizás también su belleza el doctor salió de la habitación y continuó mientras pepi poniéndose una bata salió al jardín para caminar y respirar aire fresco pero apenas había dado unos pasos por uno de los cuidados senderos del parque del hospital cuando escuchó una voz familiar pepi hola se volvió y vio a su vieja amiga a quien conoció hace mucho tiempo cuando pepi adoptó a su perro pedro y empezó a llevarlo a exposiciones hola ofelia cuánto tiempo sin verte estás maravillosa sí gracias me esfuerzo y tú qué haces aquí estás en tratamiento ofelia no le dijo a pepi que ella misma estaba en la clínica por insistencia de su esposo quien entendiendo que su esposa se estaba envenenando con métodos poco efectivos para mantener la juventud la había ingresado para tratamiento no qué tratamiento pepi puso los ojos en blanco de manera falsa mi nuevo novio es mucho más joven que yo y estoy pasando por un examen antes de un nuevo rejuvenecimiento y sabes ofelia le guiñó un ojo de manera enigmática recientemente conocí a un chico que me ofreció un remedio sorprendente la piel se estira las arrugas desaparecen al instante todos los órganos se rejuvenecen unos 10 años es un remedio secreto solo lo usan las esposas de presidentes y reyes así me dijo este chico los ojos de pepi se encendieron con un fuego de entusiasmo ponme en contacto con ese vendedor necesito mucho ese remedio ofelia suspiró con dificultad lamentablemente cuesta una fortuna mi esposo al enterarse del precio me prohibió incluso pensar en él pepi agarró a ofelia por la manga ponme en contacto con ese chico quizás pueda convencerlo para que nos dé un descuento ofelia pensó un momento y aceptó al día siguiente cerca de la entrada de la clínica pepi ya estaba esperando a un chico de aspecto extraño llevaba jeans desgastados una chaqueta vieja y desteñida y una gorra de mezclilla que le cubría la frente su rostro estaba medio oculto por gafas oscuras y sus manos estaban cubiertas por guantes el chico estaba constantemente temblando y mirando alrededor este es el medicamento secreto susurró si alguien descubre su fórmula tendré que huir de esta ciudad no te preocupes no le diré a nadie aseguró pepi al chico dame la caja y dime cuánto te debo esta mujer algo rara pudiera rechazar la oferta y marcharse mencionó un precio bastante aceptable pepi emocionada por la oportunidad compró dos cajas del milagroso remedio y se fue satisfecha de la clínica rechazó las pastillas prescritas por el médico y comenzó a tomar el sorprendente medicamento del estafador decidido a sacar provecho de su cuenta para que el personal que vigilaba a pepi por insistencia de diego no notara el cambio pepi transfirió las pastillas compradas al chico a una caja del medicamento prescrito por el médico el tiempo pasaba pepi tomaba el medicamento pero no había cambios visibles una noche el personal que limpiaba la habitación de pepi escuchó una conversación telefónica con ofelia te imaginas se quejaba pepi el me prometió que en una semana rejuvenecería cinco años pero ya va por la segunda semana y no hay cambios el personal se estremeció tan pronto como pepi se acostó sacaron las pastillas y las llevaron a análisis inmediatamente se descubrió que el nuevo medicamento resultó ser simplemente vitaminas poco efectivas para el tratamiento el personal llamó a diego de inmediato esa misma noche diego llegó a la salud de su madre la encontró en la cama pálida y debilitada llamó al médico de inmediato tras examinar a pepi y hablar con ella el médico se dio cuenta de que las pastillas prescritas casi no habían sido tocadas el tiempo se había perdido y el estado de pepi empeoraba notablemente cuando pepi dándose cuenta comenzó a tomarlas ya era demasiado tarde diego no hasta el último momento mamá cómo puedo ayudarte le preguntó acariciando su delgada mano diego mi pequeño hijo respondió pepi en voz baja su voz era débil yo intenté recuperar la juventud quería ser hermosa para ti y para todos diego besó su mano su corazón se comprimía de dolor y desesperación al no poder cambiar nada mamá siempre has sido hermosa dijo él con la voz temblorosa para mí para papá para bonita para todos te amábamos tal como eras lo sé susurró ella con los ojos llenos de lágrimas sólo quería que estuvieras orgulloso de mí siempre estuve orgulloso de ti mamá dijo diego tratando de contener las lágrimas eres mi madre y eso es suficiente pepi le sonrió sus ojos estaban llenos de un amor que diego raramente veía gracias hijo dijo ella su voz se volvía cada vez más débil gracias por todo diego se sentó a su lado sosteniéndole la mano y sentía como su corazón se rompía de dolor sabía que la estaba perdiendo y no podía hacer nada al respecto pronto pepi cerró los ojos sumida en un sueño profundo y no volvió a despertar pepi murió al día siguiente por la mañana en los brazos de su hijo quien había pasado toda la noche a su lado diego organizó el funeral esforzándose por darle a su madre una despedida digna de repente se dio cuenta de que se había quedado completamente solo en este mundo y no tenía con quien compartir su dolor después del funeral diego regresó a sus asuntos pero ahora su corazón estaba lleno de tristeza y arrepentimiento pensaba a menudo en su madre en cómo podría haberle ayudado si hubieran tenido más comunicación y él hubiera sabido de sus problemas antes pero el tiempo no se puede recuperar y diego tuvo que aprender a vivir con ese dolor continuó dirigiendo el negocio tratando de ser tan exitoso como su padre pero dentro de él siempre recibía una sombra de pérdida recordándole la importancia de valorar a los seres queridos y estar cerca de ellos mientras aún haya oportunidad diego enterró a su madre convirtiéndose en el único propietario legítimo de la villa y del resto de la fortuna sorprendentemente los últimos paisajes que peppy había creado durante su enfermedad generaron un ingreso considerable y aumentaron aún más la fortuna de diego ya pasados los 40 decidió casarse no es que hubiera evitado a las mujeres pero temía más que nada a la traición y la infidelidad hace mucho tiempo en la universidad diego había tenido una novia llamada renata ella le gustaba mucho y él ya estaba pensando en proponerle matrimonio en ese momento ocurrió la tragedia con su padre y bonita y diego tuvo que irse a su ciudad natal por unos días regresó inesperadamente y fue directamente a buscar a renata buscando apoyo y simpatía para su sorpresa encontró a la chica en los brazos de su amigo compañero de estudios quien le informó a renata que supuestamente el padre de diego había quebrado y ahora él era pobre eso es solo una broma exclamó el compañero al ver la cara enojada de diego solo estábamos divirtiéndonos divirtiéndose diego apenas podía contener su furia decidiste que renata intentó explicarse sus ojos estaban llenos de lágrimas diego no sabía que eso no era cierto sollozó ella pensé que pensaste que podrías encontrar consuelo en la cama de mi amigo es decir puedes traicionarme y aún así quedarte conmigo la interrumpió diego su voz estaba llena de amargura no renata no puedo perdonar algo así se dio la vuelta y se fue sin escuchar más excusas desde entonces diego fue extremadamente cauteloso en sus relaciones con mujeres entendía que muchas de ellas sólo lo veían como un esposo rico que podría asegurarles una vida sin preocupaciones la búsqueda de una novia verdadera y fiel le llevó años pero eventualmente tuvo la oportunidad de encontrarla a pesar de ser ya un multimillonario diego seguía siendo una persona amable siempre se preocupaba por los perros callejeros y daba limosna a los mendigos pero lo más interesante era que conocía todas las fechas festivas de su única y anciana ama de llaves la señora dorado y del jardinero ese día al regresar del trabajo diego se detuvo en una floristería para comprar flores para la señora dorado ya que era su cumpleaños quería elegir el ramo personalmente por lo que rechazó la entrega detrás del mostrador diego fue recibido por una joven con el cabello corto y ojos gris verde ella colocaba cuidadosamente las flores en los jarrones y Diego no podía apartar la vista de sus delgadas manos y sus fragueltos hombros cuando la joven levantó la mirada y le sonrió Diego sin saber por qué la invitó a cenar buenas tardes comenzó Diego sintiendo como su corazón empezaba a latir más rápido tienes una tienda maravillosa me llamo Diego Mateo la joven sonrió aún más sus ojos brillaron con interés hola señor Mateo soy Fernanda en qué puedo ayudarte me gustaría elegir un ramo para la señora dorado es mi ama de llaves hoy es su cumpleaños cumple 53 años y quiero hacerle un buen gesto explicó Diego mientras seguía observando atentamente a la joven claro respondió Fernanda eligiendo cuidadosamente las flores la señora dorado debe ser muy afortunada de tener un empleador tan atento ella lo merece dijo Diego observando sus movimientos Fernanda te gustaría acompañarme esta noche para cenar la joven levantó las cejas con sorpresa pero su sonrisa no desapareció señor Mateo comenzó ella un poco sonrojada sé quién es y para ser honesta no estoy segura de que sea una buena idea Diego sintió que debía demostrarle su sinceridad por favor llámame simplemente Diego y créeme no busco nada complicado solo quiero pasar tiempo con una persona interesante Fernanda suspiró pensó un momento y luego asintió está bien Diego acepto pero no tengo un vestido adecuado para la ocasión Diego sonrió sus ojos brillaron no hay problema pasaré a recogerte una hora antes nos encargaremos de todo dime dónde debo encontrarte Fernanda le dio a Diego su dirección y le entregó el ramo para la señora dorado por favor llévalo todo está listo Diego pagó por las flores con un gesto de despedida se dirigió a su coche Fernanda observó a Diego subiendo a su lujoso automóvil y pensó tal vez el multimillonario solo estaba bromeando ¿por qué querría él a una simple vendedora de flores cuando a su alrededor hay tantas mujeres bellas y bien posicionadas pero y este ocurrió como acordaron unas horas después Diego pasó a recoger a Fernanda y se dirigieron a una tienda de moda donde las vendedoras seleccionaron varios vestidos para ella Fernanda quedó asombrada Diego esto es demasiado dijo ella en el probador no estoy acostumbrada a este tipo de lujo créeme lo mereces respondió él sonriendo mientras la miraba y esto es sólo el comienzo de otra noche después de la tienda fueron a un salón de belleza donde le peinaron el cabello y le hicieron un maquillaje nocturno cuando Diego vio a Fernanda con el nuevo vestido y el peinado no podía apartar la vista de ella estaba tan encantadora y dulce Fernanda estás impresionante dijo él su voz llena de admiración ella se sonrojó pero su sonrisa se volvió es tan inesperado para mí fueron a un restaurante donde ya tenían una mesa reservada en el salón muchos hombres miraban a Fernanda con admiración asombrados por su belleza ella se sintió abrumada por tanta atención y casi quiso huir y esconderse pero Diego la tomó del brazo con confianza y la condujo a través del salón hacia el camarero que les indicaba su mesa no te preocupes Fernanda le lo hermosa que eres y eso es un tipo especial de cumplido masculino ella le sonrió sintiendo como su confianza se transmitía a ella gracias Diego no estoy acostumbrada a tanta atención no suelo asistir a eventos como este continuaron conversando y Diego descubrió que Fernanda era una mujer increíblemente sincera e inteligente no intentaba impresionar ni pretendía ser alguien que no era su honestidad y simplicidad atrajeron a Diego y sintió que podía confiar en ella Fernanda comenzó él después de una larga pausa estoy contento de que hayas aceptado esta cena eres especial ella lo miró sus ojos brillaban con emoción Diego también me alegra haber aceptado salir contigo eres una persona increíble continuaron cenando disfrutando de la compañía del otro Diego sintió que a diferencia de muchas jóvenes de su edad Fernanda no estaba tratando de seducirlo inmediatamente entendiendo quién estaba frente a ella la riqueza y el lujo no la fascinaban tanto o su verdadera pasión era su sueño al principio Fernanda se sentía incómoda y avergonzada pero gradualmente se fue soltando y pronto comenzó a contarle a Diego sobre sí misma con valentía la mesa donde cenaban Fernanda y Diego estaba en la esquina del salón escondiéndolos de las miradas curiosas de los demás el ambiente acogedor del restaurante la música agradable y la deliciosa comida invitaban a la apertura sabes vivo sola con mi madre comenzó Fernanda su voz sonaba un poco insegura mi padre solía trabajar en una de las compañías de transporte que te pertenecen Diego la miró interesado en serio qué pasó empezó a beber continuó Fernanda sonriendo tristemente casi arruina un gran contrato y fue despedido no pudo soportar el estrés comenzó a beber en exceso y pronto murió de una neumonía lo siento mucho lamento escuchar eso dijo Diego su voz llena de simpatía una vez mi padre se quedó atrapado bajo una lluvia intensa siguió ella pero como estaba borracho no pudo llegar a casa y se durmió en la calle resfriándose no quiso recibir tratamiento a pesar de las súplicas de mi madre y mías continuó bebiendo obstinadamente y a veces desaparecía de casa durante varios días lo encontraron en la calle congelado con una grave neumonía después de su muerte tuve que dejar mis estudios en la escuela de enfermería donde estaba formándome para buscar trabajo eso debió ser muy difícil observó diego sus ojos fijos en fernanda si fue duro asintió ella con dificultad conseguí un empleo en una floristería y ya llevo allí seis meses aunque el salario es pequeño es estable incluso logro ahorrar para mis estudios ¿cuál es tu sueño más anhelado preguntó diego su voz cálida e interesada quiero ser enfermera respondió fernanda sus ojos brillando quiero ayudar a las personas diego se sorprendió ahora fernanda sentada en el restaurante en compañía de un multimillonario podría pedir cualquier cosa pero no solo no lo hizo sino que también confesó que sueña con trabajar fernanda eres una persona maravillosa dijo dijo él sonriendo sabes quiero ayudarte a cumplir tu sueño me gustaría pagar tus estudios fernanda se sonrojó sus ojos llenos de gratitud pero sacudió la cabeza ligeramente diego es demasiado generoso dijo ella no puedo aceptar tal ayuda no quiero sentirme en deuda con alguien diego puso su mano sobre la de ella y la apretó suavemente no es ayuda fernanda dijo él en voz baja es una pequeña compensación por el despido de tu padre aunque él fue el culpable yo siento una responsabilidad por favor permíteme ayudarte fernanda miró en sus ojos y vio sinceridad y preocupación a regañadientes pero aceptó está bien diego aceptaré tu ayuda gracias desde ese día comenzó su amistad y a pesar de la gran diferencia de edad se fortaleció con cada día que pasaba diego casi 20 años mayor que fernanda al principio la cuidaba como a una hermana menor su bondad y espontaneidad le recordaban a bonita a quien tanto le había faltado a lo largo de su vida no sólo pagó los estudios de fernanda sino tiempo en el trayecto fernanda aceptaba los regalos con reticencia y vergüenza y nunca le pedía a diego nada más él cuidaba su relación como si fuera una delicada jarrón chino y temía romperla con algún acto imprudente un año después de su encuentro la madre de fernanda falleció había estado gravemente enferma durante mucho tiempo y últimamente no se levantaba de la cama diego ayudaba a fernanda en lo que podía consolándola y pagando todos los gastos médicos por lo que ella le estaba inmensamente agradecida después de la muerte de su madre fernanda no tenía a nadie más que a diego sus amigas se habían casado o se habían ido y no tenía amigos hombres una noche después de un largo día estaban sentados en su apartamento y tomaban té diego nunca podré expresar cuánto te agradezco dijo fernanda su voz llena de emoción eres la única persona que siempre ha estado a mi lado diego sonrió sus ojos brillaban con calidez fernanda no tienes que agradecérmelo dijo él te mereces todo esto y más estoy feliz de poder ser parte de tu vida pero la voz de diego se volvió repentinamente seria tengo algo que decirte pasa algo preguntó fernanda con inquietud no todo está bien la tranquilizó diego solo quiero que sepas que para mí son muy importantes la confianza y la honestidad en el pasado experimenté traiciones y desde entonces he sido cauteloso en las relaciones fernanda tomó su mano su mirada llena de comprensión diego te entiendo y te prometo que nunca te traicionaré no estoy contigo por tu riqueza o estatus ni por tus regalos aunque para ser honesta me han ayudado mucho estoy aquí porque eres importante para mí fernanda lo miró con gratitud y calidez entendiendo que había encontrado en diego no solo un amigo sino también un mentor que siempre estaría a su lado su amistad se fortalecía cada día y diego entendió que finalmente había encontrado en la vida una noche diego le propuso a fernanda dar un paseo en su propio yate el clima estaba agradable y fernanda estaba en la popa mirando el agua el viento movía su cabello y jugaba con el dobladillo de su vestido diego se acercó a ella y la abrazó por los hombros fernanda no apartó las manos de diego sino que se giró hacia él y dijo en voz baja las chicas en la universidad me envidian y preguntan qué hice para conquistarte y yo no te he conquistado verdad diego la miró con ternura a los ojos no me has conquistado me rendí sin luchar la abrazó fuerte y la besó apasionadamente ella respondió con la misma pasión y ternura entonces diego la alzó en brazos y no se separaron más al día siguiente diego le propuso matrimonio y ella aceptó un mes después celebraron una lujosa boda diego llevó a fernanda a su magnífica mansión donde pasó su infancia y donde fue tan feliz con su madre su padre y su hermana fernanda resultó ser una esposa y amiga maravillosa apoyando completamente a diego en todos sus empeños a pesar de ser la esposa de un multimillonario fernanda terminó sus estudios y trabajó como enfermera en una clínica privada pero su trabajo duró poco menos de un mes un día al regresar a casa después de un día de trabajo encontró a diego con una sonrisa de alegría diego tengo noticias para ti dijo ella brillando de felicidad diego sintiendo que algo importante había sucedido se acercó y tomó sus manos qué pasa querida preguntó con curiosidad fernanda incapaz de contener sus emociones dijo alegremente estoy embarazada diego atónito y feliz no sabía qué decirle la levantó en brazos y la giró por la habitación esto es maravilloso vamos a ser padres exclamó él riendo y besándola fernanda riendo junto a él lo abrazó por el cuello sí diego vamos a ser padres pero no quiero dejar mi trabajo añadió ella con más seriedad diego se detuvo y la colocó suavemente en el suelo mirándola a los ojos fernanda ahora tu salud y la del bebé son lo más importante quiero que seas feliz y tranquila y exijo que dejes tu trabajo y te dediques a tu hogar y a ti misma ella suspiró dándose cuenta de que diego tenía razón él siempre se había preocupado por ella y había hecho todo lo posible para que se sintiera segura está bien diego confío en ti pero sabes cuánto amo mi trabajo lo sé querida respondió él abrazándola pero serás la mejor mamá del mundo y ese es el trabajo pronto en su gran mansión se escucharon los primeros llantos de su hijo recién nacido pancho diego estaba inmensamente feliz llevaba a fernanda en brazos y estaba dispuesto a cumplir todos sus caprichos eres mi reina decía él sacando de una caja un costoso collar de diamantes y colocándolo en el cuello de su esposa la mujer más valiosa y hermosa del mundo fernanda quedó paralizada al ver un regalo tan lujoso es para mí ella tocó con cuidado las piedras y se acercó al espejo el brillo y el resplandor de las piedras le daban mareos es para ti por nuestro hijo haré todo lo posible para que seas feliz dijo él besando suavemente a fernanda ya soy feliz diego respondió fernanda riendo lo más importante es que estamos juntos después del parto fernanda parecía florecer y se volvió aún más radiante seguía siendo una mujer de casa común la riqueza y el dinero no la habían corrompido se ocupaba de la casa preparaba cenas deliciosas y jugaba con pancho poniendo todo su amor en ello eres una ama de casa y una madre maravillosa decía diego observando como fernanda cantaba una canción infantil a su hijo antes de dormir gracias diego respondió ella acariciando suavemente la cabeza de pancho solo quiero que nuestra casa esté llena de felicidad y calidez diego miraba a su hijo y entendía cuánto le había faltado ese amor maternal en su propia infancia estaba agradecido con fernanda por darle a pancho lo que él mismo no había recibido dos años después fernanda le dio a hija a quien llamaron nina al ver los ojos felices de su esposo cuando jugaba con su hijo o mesía a su hija en brazos fernanda a menudo le susurraba vamos a tener cinco no seis hijos a quienes amarás por igual diego la abrazaba asintiendo con la cabeza y imaginándose rodeado de sus hijos y quizás de nietos en el futuro los amaré a hijos diego se sentía el hombre más feliz del mundo después de perder a su familia y pasar largos años de amarga soledad finalmente comenzaba a encontrar paz y confianza en el futuro sin embargo la desgracia ya estaba en las puertas de la mansión familiar de los mateo después del nacimiento de su hija fernanda comenzó a ganar peso de manera invisible al principio no le aumento de peso él la amaba a ella y a los niños sin fijarse en su apariencia sigue siendo tan hermosa le decía él abrazándola un poco de peso de más no cambia nada un día el médico de la familia que los visitaba constantemente y seguía la salud de los niños pidió hablar con diego a solas diego no me gusta como ha engordado fernanda dijo el doctor luciendo preocupado te recomendaría que se hiciera análisis de inmediato preocupado diego llevó a su esposa al día siguiente a la clínica donde le diagnosticaron un cáncer de glándula suprarrenal resultó que estaba en una etapa avanzada y se desarrollaba muy rápidamente diego contrató a los mejores médicos pero la medicina no siempre es todopoderosa un año después del nacimiento de su hija fernanda murió sus últimas palabras fueron sobre su amor por diego y los niños y que él siempre la recordara diego siempre te amaré le susurró fernanda apretando su mano cuida de nuestros hijos lo prometo dijo diego con lágrimas corriendo por sus mejillas siempre te recordaré porque el destino me quita a las personas que más amo después del funeral diego no podía recuperarse cada noche después de acostar a los niños bajaba al comedor se servía un vaso de whisky al mirar las fotos familiares donde estaban juntos con fernanda tan alegres y felices ahogaba su tristeza en alcohol cada día se sentía peor y no se sabía cómo acabaría todo pero un día mientras estaba en su oficina en el sofá y revisaba nuevamente el álbum familiar Diego escuchó un sonido extraño salió rápidamente de su oficina y justo a tiempo agarró a la pequeña nina que estaba a punto de caer por las escaleras resulta que la hija se había despertado y había ido a buscar a su padre olvidando en su somnolencia la escalera Diego pareció despertar de un pesado olvido de repente se dio cuenta de que ahora tenía dos pequeños en sus manos y que sus vidas dependían completamente de él recordando la promesa que le hizo a su esposa Diego se armó de valor dejó de beber y se dedicó a la casa y a los niños primero necesitaba encontrar una niñera para los niños contrató a la primera niñera a través de una agencia era una chica simpática llamada Sofía ella tenía formación especializada y experiencia en el trato con niños pequeños al principio Diego estaba satisfecho los niños siempre estaban bien cuidados alimentados y sacados a pasear a tiempo Sofía estás haciendo un excelente trabajo decía Diego observando cómo ella arropaba a los niños para dormir gracias señor Mateo respondía Sofía sonriendo me encanta mi trabajo a pesar de su ocupada agenda y cansancio Diego nunca olvidaba jugar con los niños antes de acost arlos y luego cuando estaban en la cama los besaba uno por uno Sofía vivía en la mansión en una habitación contigua a la de los niños cuando Diego se retiraba a su habitación ella abría la puerta entre las habitaciones para poder escuchar a los niños una noche después de que Diego besara a los niños y se dirigiera a su habitación notó que Sofía parecía especialmente nerviosa todo está bien preguntó él viendo su incomodidad si sólo estoy un poco cansada respondió Sofía apartándose de él más tarde cuando él estaba en la cama y comenzaba a quedarse dormido escuchó pasos suaves en su habitación Diego abrió los ojos y vio a Sofía de pie junto a su cama Sofía preguntó sorprendido qué estás haciendo aquí yo sólo quería asegurarme de que todo estuviera bien respondió nerviosamente ella estoy bien dijo Diego sentándose en la cama pasa algo Sofía se acercó más y se sentó en el borde de la cama Diego sé que te está costando superar la pérdida de Fernanda sólo quería decirte que puedes contar conmigo estoy dispuesta a ayudarte no sólo con los niños sino también Diego entendió de repente a qué se refería a Sofía la interrumpió suavemente pero con decisión Sofía agradezco tu cuidado con los niños pero mantengamos nuestra relación en el ámbito profesional valoro tu trabajo pero no necesito nada más Sofía se sonrojó se levantó rápidamente y se fue pero no dejó de intentar conseguir a Diego como esposo aunque no era joven sino rico Sofía ya no planteó más el tema de ayudar a Diego pero se esforzaba por aparecer frente a él con la mayor frecuencia posible cada vez con un vestido o traje nuevo que resaltaba su figura pasaron seis meses desde el funeral de Fernanda por por noche Diego como de costumbre besó a los niños y se fue a su habitación se puso el pijama se sirvió un poco de whisky en un vaso y salió al balcón para respirar aire fresco de repente recordó a Fernanda su risa contagiosa y su primera cita el nacimiento del hijo y sus ojos felices cuando soñaba con una gran familia bulliciosa Diego se secó una lágrima y dejando el vaso sobre la mesita de noche se acostó de repente le pareció que Fernanda estaba a su lado ella lo abrazaba tiernamente con un brazo y se acurrucaba contra él con todo su cuerpo el dolor y la tristeza se desvanecieron Diego se dio la vuelta y abrazó a su esposa pero pronto abrió las manos y se levantó rápidamente de la cama a su lado en la cama estaba Sofía sin ropa ni siquiera ropa interior ella extendió apasionadamente los brazos hacia Diego suplicándole que compartiera la cama con ella Diego como si hubiera visto un fantasma retrocedió chocando contra la mesita de noche el vaso con whisky cayó al suelo y rodó ruidosamente por la alfombra el ninguna chica había actuado tan descaradamente como Sofía furioso Diego echó a la descarada de la habitación ordenándole que se fuera al día siguiente lo único que prometió fue no informar a la agencia sobre su comportamiento ya que ella había cuidado muy bien de sus hijos Sofía recogió sus cosas esa misma noche y se fue dejando a Diego nuevamente con el problema de encontrar una niñera para los niños Diego suspiró y se dirigió hacia los niños esperando encontrar a alguien que no solo los cuidara sino que también se convirtiera en un verdadero amigo para ellos decidió no volver a la agencia y tratar de encontrar una niñera a través de sus conocidos ahora abordó el proceso de selección de la niñera con más cuidado realizó personalmente las entrevistas con las candidatas y finalmente optó por una niñera anciana que había trabajado antes para sus amigos sin embargo después de unas semanas la niñera le dijo que le resultaba difícil manejar a dos niños pequeños su edad ya no le permitía seguir el ritmo entendiendo que había vuelto a la situación inicial Diego pidió a la señora dorado que cuidara de los niños mientras él llevaba a la antigua niñera de regreso a casa deseaba distraerse un poco ordenar sus pensamientos y qué mejor manera de hacerlo que con un buen paseo y música agradable que ayuda a relajarse la antigua niñera vivía lejos de la ciudad así que Diego la llevó y regresó sin prisas los niños permanecían bajo la supervisión de la sirvienta y Diego conducía tranquilamente observando como los limpiaparabrisas despejaban las pocas gotas de lluvia de repente en una de las paradas vio a una mujer envuelta en una manta vieja Diego pasó de largo pensando en lo caprichosa que puede ser la vida pero de repente sin saber por qué dio la vuelta y se detuvo frente a la parada la mujer al ver el gran y elegante coche detenido frente a ella se levantó asustada y retrocedió Diego bajó la ventana y la observó durante unos segundos necesita ayuda preguntó sin salir del coche la mujer al notar que el hombre estaba solo y no parecía tener intenciones de incomodarla volvió a sentarse en el banco y respondió en voz baja gracias pero ya es poco lo que puede ayudarme he tenido suficientes ayudantes en mi vida dijo amargamente me robaron y quemaron mi casa por lo menos estoy viva Diego salió del coche y se acercó a la mujer ella no parecía una vagabunda o una mendiga aunque estaba vestida de manera muy modesta pero desprendía una ola de bondad y paciencia y un extraño olor a humo Diego no había tenido una conversación sincera con nadie en mucho tiempo así que se sintió atraído por la charla cómo te llamas y cómo es que te encontraste sola en la calle preguntó sentándose al lado de la mujer y mirando la manta cuyo borde estaba quemado la mujer que ya no tenía miedo de Diego se presentó como Lolita y contó que hace un par de años comenzó a vivir con un hombre como si fueran marido y mujer aunque no registraron su unión al principio todo iba bien y el esposo la ayudaba con las tareas domésticas y en el invernadero donde ella cultivaba plantas de interior las vendía y vivía de esos ingresos pero recientemente todo cambió hace poco mientras Lolita estaba en el mercado su esposo se encontró con un viejo conocido y lo llevó a casa el conocido pasó la noche y se fue llevándose también al esposo quien dejó una nota para que ella no lo buscara y él vendría cuando fuera necesario desde entonces Lolita no volvió a ver a su esposo Lolita suspiró guardó silencio por un momento como si estuviera recuperando los eventos y continuó y esta noche unos hombres irrumpieron en mi casa me agarraron y exigieron mucho dinero que según ellos mi marido les había los delincuentes revocaron toda la casa toda la invernadera rompieron todas las macetas con flores pero no encontraron ni una pista de dinero entonces incendiaron la casa y la invernadera y me dejaron atada en el suelo ya estaba despidiéndome de la vida pero de repente pensé en que mi pequeña hija quedaría huérfana ¿qué le esperaba al pobre niño sin padre ni madre con las últimas fuerzas que me quedaban sin recordar nada logré liberarme de las cuerdas agarré la manta vieja y salí del fuego casi sin sufrir daños solo me quemé un poco el cabello y la manta quedó chamuscada los vecinos ya habían llamado a los bomberos y a la policía pero cuando los servicios llegaron a mi humilde casa ya se había quemado todo incluyendo la invernadera y qué hizo la policía diego sentía cada vez más simpatía por esta mujer amable descubrieron algo la policía comenzó a trabajar en el caso y me asustó aún más lolita se estremeció durante la investigación descubrieron que el hombre con el que vivía los últimos dos años estaba buscado por fraude y robos los vecinos y una amiga ofrecieron refugiarme mientras encontraba un lugar para quedarme pero tengo miedo de hacerles daño y si los delincuentes o mi esposo regresan al saber que sigo viva y entonces sufrirán personas inocentes así que me fui del pueblo y aquí estoy sin saber qué hacer a continuación la mujer guardó silencio y se arropó aún más con la manta Diego impresionado por su nobleza también permaneció en silencio observando como la lluvia ganando fuerza golpeaba su coche lolita dígame se lleva bien con los niños sabe acostarlos pasear con ellos y hacer todo lo que una niñera debe hacer la mujer miró a Diego con sorpresa nunca he trabajado como niñera pero tengo una hija Matilda de cinco años y manejo bien las responsabilidades de madre y dónde está su hija ahora Diego no apartaba la vista de las gotas de lluvia que repiqueteaban en el coche en la carretera en el techo de la parada hace unos días como si presintiera el desastre la llevé a casa de una amiga que vive cerca a veces dejo allí a la niña si tengo que ausentarme por un tiempo esta mañana visité a Matilda y le pedí a mi amiga que la acogiera un poco más mientras encuentro trabajo y vivienda no se preocupe encontraré algo o iré a la ciudad siempre hay trabajo allí Lolita hablaba con confianza y calma a pesar de que su única ropa era un vestido de casa su única vivienda era la manta vieja con bordes quemados y su techo era el agujereado techo de la parada a Diego le gustó la mujer sentía una extraña fuerza que lo atraía hacia ella y si le ofreciera llevar a su hija y quedarse en mi casa como niñera que tanto necesito sorprendida por el giro del destino Lolita miró a Diego y qué diría su esposa al vernos a Matilda y a mí Diego sonrió amargamente pensando en Fernanda lamentablemente mi esposa falleció hace seis meses pero si estuviera viva aprobaría mi decisión después de pensarlo un poco y decidir que a veces la vida le daba suerte Lolita aceptó la oferta de Diego llevando a su hija de cinco años Diego regresó a casa con ellas Lolita sorprendentemente se adaptó rápidamente a los hijos de Diego y al día siguiente durante el desayuno Diego notó como los niños obedecían a Lolita y se alegró mucho observando a Matilda que se mostraba algo tímida en el entorno desconocido a Diego le cruzó por la mente una idea pero no pudo concretarla y pronto la olvidó su hijo Pancho ya tenía casi seis años su hija Nina tenía cuatro y Matilda tenía cinco por lo que los niños se hicieron amigos de inmediato decidido a hacerle un favor a Lolita Diego la llevó a ella y a su hija al mercado donde compró ropa para la niña y para la mujer durante la cena Matilda salió con un vestido nuevo y Diego al ver a la niña recordó el pensamiento que le había quemado durante el desayuno Nina y Matilda se parecían Diego se sorprendió y decidió preguntar a Lolita por su pasado sin embargo los acontecimientos que se iban sucediendo le llevaron a encontrar él mismo las respuestas al principio Lolita le confesó a Diego que no sabía por qué pero tenía la sensación de que conocía bien esta casa aunque nunca había estado aquí hay que decir que Pancho estaba estudiando con un profesor de música y aprendiendo a tocar el piano aquella tarde cuando el profesor se marchó Lolita entró en el salón donde estaba el piano y poniendo la mano en la tapa pensó Diego que se asomó a la habitación lo vio y preguntó ¿sabes tocar este monstruo? Lolita se lo pensó un momento abrió la tapa del instrumento y pasó la mano por encima de las teclas solía tocar el piano cuando aún iba al colegio pero hacía años que no me sentaba a empezaron a preguntar y Lolita aceptó Diego se tumbó en el sofá y los niños se sentaron en semicírculo sobre la mullida alfombra Lolita puso las manos sobre las teclas del instrumento las acarició y luego tocó en voz baja una melodía cuando Diego oyó las primeras notas de aquella música familiar se puso tenso y a medida que la melodía continuaba se iba ¿He hecho algo mal? ¿Se encuentra bien? Diego volvió a mirar atentamente a Lolita cuyo rostro estaba ahora tan cerca y movió sus labios amortiguados ¿Cómo? ¿Cómo sabes esa melodía? Nunca la había oído tararear ni tocar No tengo ni idea la mujer se encogió de hombros la tengo en la cabeza desde que tengo uso de razón Diego miró una vez más a los ojos de Lolita y de repente se levantó de un salto del sofá y con voz de caída exigió quítate el vestido ¿Qué? Lolita estaba confusa creía haber oído mal quítate el vestido de una vez sonó la voz de Diego niños ide a vuestra habitación los niños asustados por lo que estaba ocurriendo salieron apresuradamente de la habitación Diego se volvió hacia la atónita Lolita bueno estoy esperando sin entender nada la asustada mujer se levantó el vestido y comenzó a quitárselo lentamente sin saber lo que vendría después basta ya oyó que susurraba Diego en un ronco susurro pero no puede ser bonita tú eres bonita la mujer dejó caer el vestido y miró a Diego el nombre bonita le causaba un dolor de cabeza terrible cuya causa no conocía y estuvo a punto de desmayarse Diego sentó a Lolita junto a él en el sofá y levantando nuevamente el vestido señaló una cicatriz apenas visible en el muslo justo por encima de la rodilla ¿de dónde viene esto? yo no lo sé es de mi infancia lejana que no recuerdo pero yo lo sé Diego tomó la mano de Lolita y la miró a los ojos hace muchos años un chico de 16 años y sus amigos estaban construyendo un modelo de automóvil no se dio cuenta de cómo su pequeña hermana de 6 años se acercó y empezó a girar alrededor de él el chico estaba soldando piezas cuando la hermana tropezando con una de las piezas del modelo cayó el hermano se volvió hacia ella y sin querer dejó caer el soldador que dejó una marca de quemadura en el muslo de la niña la marca era profunda e incluso tuvieron que llevar a la niña al hospital pero todo salió bien aunque la marca quedó claro ya no es tan visible pero ahí está Diego se levantó tomó a Lolita de la mano y la llevó a su oficina allí en una estantería bajo cristal había una hermosa y antigua caja de música y una muñeca de trapo desgastada Lolita sentía como aumentaba el dolor de cabeza pero permanecía de pie como si estuviera hechizada Diego abrió el armario y sacó la caja de música al abrir su tapa comenzó a sonar la melodía familiar que había tocado recientemente en el piano Lolita miró a Diego vio el rostro sonriente del doctor inclinado sobre ella ya has vuelto en ti todo está bien ahora dónde estoy quién soy cuánto tiempo ha pasado Diego se acercó a la cama en la que yacía Lolita le acarició la cabeza y le dio un tierno beso en la coronilla has pasado dos días en la cama nos costó mucho esfuerzo sacarte de ese estado extraño pero ahora puedes contarnos todo sobre ti todo lo que recuerdes no te hará daño el doctor es muy bueno y lo ha permitido Lolita con una sonrisa cansada miró a Diego luego dirigió la vista al doctor que estaba a su lado y dijo en voz baja bonita pero no sintió el ataque de dolor y la mujer decidió contar su historia solo recuerdo desde los 14 años antes de eso todos los recuerdos están borrosos y cuando intentaba recordar algo me causaba un dolor de cabeza insoportable Diego se volvió hacia el doctor quien asintió con comprensión ahora puedes recordar todo sin dolor pero primero cuéntanos lo que recuerdes Lolita suspiró no es nada especial vivíamos solo con mi padre él me amaba locamente mi padre decía que mi madre murió al darme a luz por lo que él me crió solo terminé la escuela no tuvimos dinero para continuar con los estudios y mi padre y yo nos dedicamos a vender verduras y frutas que cultivábamos nosotros mismos luego mi padre se enfermó y murió antes de morir decía cosas sin sentido decía que yo era una rica heredera y que él era un villano que me había arruinado la vida pero no le creí pensaba que era el delirio de un moribundo después de la muerte de mi padre vendí nuestra casa en el remoto pueblo y me mudé más cerca de esta ciudad aquí compré una pequeña casa empecé a cultivar flores en un invernadero y a vender las hace unos años experimenté un gran amor del cual nació mi hija Matilda y su padre al enterarse de que estaba embarazada me abandonó resultó que él ya estaba casado y tenía una vida estable y conmigo solo se estaba divirtiendo pero aún así le estoy agradecida porque pude experimentar la felicidad de ser madre así viví con mi hija en nuestra casita con invernaderos hasta que conocí a otro oportunista supongo que conocen el resto Lolita se quedó en silencio y miró a Diego él dirigió una mirada suplicante al doctor el doctor se acercó y con calma puso una mano en la cabeza de Lolita la persona que llamas padre tenía el don del hipnosis fue el quien te mantuvo dos años en el sótano obligándote a olvidar el pasado pero mientras estabas inconsciente pudiste contarnos parte del pasado olvidado y yo te ayudé a liberarte del dolor hipnótico Lolita se sentó en la cama y miró a su alrededor entonces soy bonita Diego asintió con la cabeza hace muchos años una persona perdió a su hija de 12 años la niña fue atropellada por un coche cuando salió de repente a la carretera el conductor que la atropelló se escapó y nunca se le encontró el padre desolado de la niña fallecida pareció volverse loco se llevó a su hija y no permitió que la enterraran diciendo que su Lolita estaba viva y que él mismo la curaría en su viejo y gran todoterreno con su hija fallecida en la caja del camión empezó a recorrer ciudades buscando una niña que se pareciera a su Lolita tuvo suerte porque a los pocos días por casualidad vio a Bonita nunca sabremos cómo organizó el secuestro al parecer vistió a la fallecida Lolita con las ropas de Bonita y la dejó en una zanja junto a la carretera mientras se llevaba a Bonita a su casa el hombre te convenció Bonita de que era su hija y sólo al morir decidió confesarse pero no le entendieron sólo no pudo borrar la melodía de su infancia estaba relacionada con algo que él no sabía por eso seguía sonando en tu cabeza todo el tiempo sin causar malestar Lolita miraba a Diego con los ojos muy abiertos fragmentos de recuerdos giraban lentamente en su mente sin formar una imagen completa no intentes hacerlo todo de una vez bonita dijo el doctor con calma todo se recuperará pero no de inmediato Diego de repente se echó a reír nunca pensé que algo así podría ocurrir como sin dinero ni hogar una mujer sin hogar se convierte en niñera de un millonario viudo moribundo y tan pronto como se sienta al piano él descubre que es su hermana que él creía muerta es como un guión de película bonita miró a su nuevo hermano la vida escribe guiones aún más sorprendentes por cierto Diego miró a su hermana con cariño la mitad del negocio y de esta casa es tuya así lo dejó en testamento nuestro padre bonita sonrió quiero quedarme aquí contigo por ahora luego ya veremos qué hacer en ese momento una cabeza curiosa de Matilda asomó por la puerta seguida por Pancho y Nina ahora Diego entendió lo que tenían en común su hija y la hija de bonita las dos niñas se parecían mucho a su abuelo vito el padre de diego y bonita los niños miraban inquietos a bonita lolita sentada en la cama ella les guiñó un ojo y los llamó hacia ella los niños corrieron hacia la mujer y ella los abrazó a todos a la vez tendremos que ir al cementerio y cambiar la inscripción en la lápida dijo bonita besando a los niños Diego feliz de tener nuevamente una familia amorosa a su alrededor miró con ternura a los niños y a bonita lo haremos todo querida lo haremos de la mejor manera ahora todo estará bien